La Intimidad de la Lectura Y de nueva cuenta, tenemos hoy a nuestro lado a la maestra Laura Vallejo Morales Buenos días Psicóloga de la UNAM Y al maestro Luis Antonio Reynneller Que siempre nos hace favor de acompañarnos y estar aquí en la reflexión Y bueno, la maestra Marcela Torres Y a sus órdenes, la maestra Marcela Torres Que hoy nos encontramos en esta mesa de reflexión En donde el sábado pasado tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de Eduardo Galeano Y bueno, curiosamente, esto es en el marco de que él cumple 78 años de nacimiento El 3 de septiembre, precisamente se da el nacimiento de este importante escritor y periodista Y nos estamos dando a la tarea de estar comentando sus cuentos y sus obras Para eso, pues, continuaremos con la lectura del cuento que quedó pendiente el sábado pasado Y que, bueno, lo íbamos leyendo por trocitos y reflexionando Entonces, le doy la palabra a la maestra Vallejo Me estoy quedando la palabra Recordemos que Calamity viene a ayudar a esas pobres mujeres que están en un prostíbulo Y está buscando mejorar sus estilos de vida, sus formas de trabajo laboral Y en estas situaciones nos quedamos cuando en Semana Santa el burdel se cierra Y solo se abre hasta que llega el jinete sin cabeza que a golpes quiere abrir la puerta Lo más curioso es que no la abre a golpes porque la puerta ya estaba abierta Y el famoso jinete sin cabeza no es otro más que un arcángel Un arcángel enano Un arcángel al que Calamity le empieza a dar estas formas de gozo de la vida en este pueblo Y entonces, continuamos por favor con la lectura Y dice Aquel viernes, el jinete sin cabeza atropelló ciego de furia como todos los Como todos los, ya se nos quedó aquí atoradito la Me quedó tantito por acá Otro vez, ¿verdad? Entonces, tomemos la lectura por acá Espero encontrar la lectura Ténganme paciencia Pásame tu dispositivo Y como cualquiera sabe, los arcángeles tienen alma Y el alma necesita confesión Aunque no peque, Calamity hablaba mal del lejano oeste Y el arcángel se quejaba del cielo De día los acompañaba el chocolate De noche el ron Decía ella que si fuera dueña de Wyoming y del infierno Alquilaría Wyoming y viviría en el infierno Y él decía que se había pasado toda la eternidad sirviendo al Señor en el paraíso En los más pesados menesteres Y el ingrato le pagaba mandándolo a la tierra a redimir putas y borrachos Ella contaba escabrosas confidencias del general Cluster Y del sheriff Wilby Hickok Y él se desahogaba contra los asesores del altísimo Y charlando, descubrían que habían estado toda la vida solos Y que no lo sabían ¿Algún parecido con la realidad? Maestros Hay otra vez Juega con íconos muy poderosos De... Que fueron por un lado Sí, héroes para... La mente de los americanos Pero también está hablando otra vez De cómo nosotros fuimos transculturizados Por la televisión de cierta época Recuerdo las series de Western Cuando está hablando de Costa Y cuando está hablando de Wilby Hickok Que fueron series muy poderosas En las cuales nuestros padres se crearon Se recrearon nosotros mismos en cierta época nuestra vida Y cómo se volvieron de alguna manera íconos Para nosotros de aspirar a ciertas cosas No sé, ese salvaje oeste La violencia, las armas El hombre blanco apabullando A los malvados indios O sea, cuestiones así Sin darnos cuenta La gravedad de lo aculturizante Que eran estos íconos Tan avasallantes Y lo vuelve a mezclar Con un tema muy poderoso Para nosotros como latinos Pretender que nosotros Gozamos de Una separación de religiosidad Mentira O sea, los estudios Las estadísticas dicen que Los latinos Seguimos siendo profundamente Religiosos Por no decir supersticiosos No voy a entrar en ese detalle Pero ahí estamos Muy fuerte Básicamente no existe Entidades dentro de nuestra población Que sean ajenos Yo me encuentro con situaciones De que alguien Me dice Yo soy terriblemente de izquierda Pero soy guadalupano Es extraño, ¿no? Es extraño, ¿no? Pero existe Así ocurre Y cuando hace esta aseveración Cuando habla de Arcángel Que dice Un enano Que viene A querer redimir Prostitutas Pecadores Y la forma en que está jugando Con que el burdel Lejos de estar Con la puerta cerrada Lo recibe Con la puerta abierta Es un asunto Es un asunto Muy interesante Hacia la relación Que se mantiene Entre nuestra actividad cotidiana Y nuestra supuesta religiosidad Como si fueran Dos cosas Separadas Y no fueran parte Del mismo individuo Pero que cuando yo Dejo entrar La religiosidad Me doy cuenta Que ese arcángel Castigador Poderoso Enorme En realidad Es un enano Y aquí Viene A mi mente Elementos Sobre cómo se construye El sentido de culpa El tema De decir Ay Mi instinto Me dice tal cosa Pero soy Porque soy malo Soy malo O sea Y se rompe El entendimiento De nuestra naturaleza Y el control Y el dominio De nuestra naturaleza Y la propia culpa Es la herramienta Principal Por la que vamos A llegar a hacer Ciertas cosas Y no El sentido De satisfacer Ciertas necesidades De tipo biológico Entonces Hay un asunto Ahí pesado Que juega Y cómo lo migra Y lo vincula Con toda esta Parafernalia Creada por los medios De comunicación De los años Sesentas Setentas Sesentas Principalmente Con las películas Que se daban En ese momento De La Metro Goldilmayer Con Gente Muy Muy icónica De la época Otra vez Me refiero al western Es muy pesado Donde quedan Las botas Donde quedan Las espuelas Donde quedan Las pistolotas La ley del oeste El que tiene La pistola Más grande O sea Un icono Muy 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 pesado Pero que sin embargo Está ahí Sí Y tiene una función Porque a fin de cuentas La Homologación Que se hace Entre estos Personajes De ficción Pero que a fin de cuentas Son del medio oeste Y que son De lo que sería Perdón Sí De lo que sería La cultura anglosajona En Estados Unidos Como la homologan Con la figura De Dios Desde una religión Y luego como en esta En esta Población En la que están Calamity Y el arcángel Se vuelve como Una zona neutra Donde ambos Pueden hablar De quejas De ambos sistemas Que los estaban Dirigiendo Y que los obligan A realizar acciones De las que del todo No son ellos Eh Compartícipes Con vocación Con gusto O porque Consideran Que eso es bueno ¿No? Usted propina Maestra Híjole pues De repente Este Esto que tú comentas De la homologación ¿No? De este Pareciera que Estamos pensando En que Lo anglosajón Es lo ideal ¿No? Entonces A mí la verdad Es que Esta parte simbólica Me cuesta trabajo Sobre todo Incluso la construcción Del concepto de culpa Porque Algunos no hemos Crecido en el seno De una religión tal cual Entonces Los símbolos Que de repente Está él describiendo Son símbolos Que este Que la cultura En general Se están manejando Pero Otros que Tenemos ya mucho tiempo Trabajando pues En el tipo más racional De repente Como que hemos Invisibilizado Este tipo de situaciones Y a veces No alcanzamos a ver Precisamente O a comprender Al otro Por qué se está moviendo En relación a cierta Situación Cuando en realidad Culturalmente Tiene ahí los símbolos Muy marcados Pues a veces uno dice ¿Por qué habrá hecho eso? No tienes este De repente De repente las herramientas Completos Así es Entonces Pues bueno Resulta interesante Porque finalmente Se está describiendo A un sector Al sector Más desprotegido A veces Que logra construir Estos conceptos O estas categorías Que de repente Van impulsando Un comportamiento Para realizar Ciertas acciones Claro ¿Seguimos? Sí Algunas tardes Calamity paseaba Al arcángel Por las calles Por las calles De Comayagua En un cochecito De bebé Andaban muy Horondos Invulnerables Al rencor Y la envidia Los perseguían Las malas lenguas De los Antimperialistas Los ateos Y los abogados De la virtud Y las buenas costumbres Mientras Los escépticos Que nunca faltan Se daban Codazos Cuchichando ¿Cómo es que Calamity Jane No entiende Ni una palabra De inglés? ¿Qué clase De arcángel Es este? En aquel año De la loca Prosperidad Llegó el arcángel Según la tradición El palacio De las pecadoras Cerraba sus puertas Todos los viernes De cuaresma Y según la tradición Cuando Jesús Nazareno Había recorrido En hombros De las beatas La calle del calvario Y ya resonaban Los últimos ecos De los cánticos De pasión Y los rezos Del viacrucis Un jinete Sin cabeza Surgía Al galope De la boca De la noche El caballo Pateaba Las puertas Del burdel Lanzando relinchos Espeluznantes Y tras rajar Las puertas Se alejaba Perseguido Por maredas De azufre Y remolinos De tormenta Entonces Según la tradición Una de las ovejas Descarriadas Se arrepentía Y llorando Abandonaba La lujuria Para iniciar Vida honesta ¿Qué opinan ustedes? Vean Como parece Que las hojas De Laura Están hechas Bonita Sí Porque Les di la oportunidad De que reconstruyéramos Como llegó El arcángel Bueno Regresando un poquito Esta figura Que utiliza Jinete sin cabeza Cuando nosotros De manera coloquial Nos referimos Que algo no tiene Ni pies Ni cabeza Es que Es una marasma Es un enredijo Que Todo está Terriblemente Comprometido Involucrado Pero no tenemos La noción De dónde nació Por qué nació Y a dónde va Voy a ir incluso A un asunto Cultural Nosotros Nosotros Tenemos Aquí en México Res sencillas A veces Entre familias Y ya Y no sabemos Por qué nació La rencilla Entre los Gómez Y los Pérez Pero sabemos Que somos enemigos ¿Por qué nació El asunto? Es más Me voy todavía Más grave A veces somos Del mismo peído Y del mismo tronco Y familia Pero no nos hablamos Entre nosotros Y nos distanciamos No sabemos Cuál fue la razón Entre las abuelas Los abuelos Siendo hermanos Siendo hijos Del mismo padre Y la misma madre Que los separó Ah, pero pues Como ahí había rencilla Nosotros estamos Hoy peleados Con la segunda Tercera Y cuarta generación De descendientes Pero ahí está Aquí pasa mucho También en este sentido En qué momento Se volvió Enemigo Quién En qué momento Viene este jinete Sin cabeza Que ha de condenarme A ciertas circunstancias Y a permitirme Incluso Planteaba hace un momento La Marce A doctora Torres El tema De que nos muestra Los más vulnerables Yo me preguntaría A los más vulnerables O nuestra vulnerabilidad Porque nosotros Somos parte También De esta inercia Y nosotros Estamos siendo Violentados Agredidos Perseguidos Y muchas veces Tenemos este sentido De angustia Derivado Obviamente De una culpa Pero que no sabemos El origen Es más Cuando llegamos A tomar ciertas acciones Que técnicamente Son justas Nos queda De todas maneras Ese remordimiento De por qué Tuve que llegar A este punto Entonces Esto es parte De esta inercia Y luego Se quizás Se llega muy fuerte El gran problema Y yo aquí Me gusta mucho Como lo plantea Galeano De la simulación De la ficción De inventar Pues relaciones Que no existen Y darlas nosotros Por ciertas No cuestionarlas No revisarlas Y aparte Que ellas Sean las que Conduzcan No solamente Nuestra forma De llevarnos Sino Nuestra forma De comprendernos Y la forma De comunicarnos Son cosas Son cosas Son cosas Que ya damos Per se Y que no hay Forma de Cómo Desmenuzarlas Porque incluso Percibo yo En la lectura Que el simple hecho De tratar De desmenuzarlas Es doloroso Claro 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 Es una de las Bellezas De la lectura De los cuentos De Galeano Y entonces Bueno Piensen por un momento Como decían Las personas Cómo es que Calamity No entendía Nada de inglés Siendo que venía De allá Y cómo es que Este arcángel No tiene alas Ni espada de fuego Ni sabe una jota De latín Porque hablan Los dos Con acento De por aquí No sé si fue Yo solo sé Que mereció haber sido Lo demás Es lo de menos El tiempo Ha borrado Todas las huellas Cabe imaginar Que el arcángel Lo pasaba De lo más bien La vida era Mucho más divertida Que la salvación Pero también Se puede suponer Que Calamity A la larga Se cansó De todo aquello Se puede suponer Que en aquel palacio Tapizado de espejos Que la delataban Ella ya no encontraba Refugio Para esconderse De sus años Que el burdel Estaba en plena gloria Con la orquesta Sinfónica nacional Tocando hasta el amanecer Y una noche Calamity Bailó la danza Del ombligo Desnuda Bajo las gazas rojas Y el público La celebró Riendo a carcajadas Y ella se aguantó Las lágrimas Y que el día siguiente Se fue Se fue sin despedirse Cuando nadie la veía Su caballo Satán Se arrodilló Para ayudarla a montar Ella no volvió Al norte Al origen Siguió Viaje al sur Al destino Alguien ha de haber Escuchado Entre dos luces El ruido de cascos Y el silbido Ella silbaba Para acompañarse Para darse coraje Usted elige Y el arcángel Se lo llevó Y termina nuestro cuento Y termina nuestro cuento De Calamity ¿Cómo ven El final? Pues bastante severo ¿No? Yo vuelvo a encontrar Una serie de elementos Muy interesantes Que él está planteando Claro Para empezar Tiene que ver con un sentido Incluso de la libertad Esta libertad Que Es más desde el nombre Calamity Jane Exacto Calamity Jane Jane la pareja Del Tarzán También de los cómics Americanos Esta mujer Occidental Se va a enamorar Del hombre salvaje Del hombre Primitivo Del hombre Sin la conformación De los estereotipos Occidentales Sociales De una Sociedad industrializada Clasista Claro Y Y ese sentido Que Esta mujer Que vendría De alguna manera A representar Los intereses O la naturaleza Los deseos Más Más fuertes De una naturaleza Humana Pero sin ser Eva Trae la Forma Implícita De Eva Calamity Si O sea es la Calamita Tantando Como lo fue Eva Para Adam Si Y aquí No Esa danza De los siete velos Que Que muchas veces Es un icono Poderoso Para No solamente Para México Aunque principalmente Si fue México Mostrar la libertad En esta mujer Voluptuosa De diferentes Formas En esculturas En pinturas En iconografía Que los artistas Plásticos Mexicanos Han representado La libertad Entonces Y que es un asunto Que también Han utilizado Obviamente Los restos De pueblos Latinoamericanos Cuando Él es Cuando está ocurriendo Esto De esta calamity En estos velos Que dice Que en el burdel Y cuando dicen Que El burdel Está de fiesta Porque incluso Se toca En la orquesta Sinfónica Nacional Quiere decir Que ya incluso Avanzó la historia Del pueblo Porque ya tiene Orquesta Sinfónica Nacional Y aún Pone Que Aquello que Pensaríamos Que es sagrado Que son las artes Pues son parte Del prostíbulo Si Son parte Del show Son parte De la fiesta Si Y ella Cuando Se ve ya En este asunto Que quiere De alguna manera Quizá Reponer Porque también No nos Desnuda Aquí Y lo deja La interpretación De cada quien Que fue lo que Motivó a calamity Querer Bailar la danza Del ombligo Y que esperaba O que llora Pero percibes ahí Que a lo mejor Este ya hay un proceso De decadencia No Si Claro Pero una mujer Que a lo mejor En el pasado También Representaba Cierta Era poder Podría haber sido Lujuria Podría haber sido Sensualidad Pero Si ya El pueblo Había Rebasado Sus expectativas Y ya podía ser Más citadino A ese pueblo En ese momento Ella ya está En decadencia Ella pudo haber querido Obtener aplausos Del pueblo Que a fin de cuentas No le agradeció O sea La risa Y tal vez Su llanto Es La frustración De saberse No reconocida Porque llega Y cambia A un burdel Cambia El estilo De trabajo De las prostitutas Le da Renombre Al pueblo Porque si no No sería Parte de la festividad Con la orquesta Pero No le dan su lugar Por eso Y por eso Y por eso Es que se me antoja Un civil Con la libertad A ver De los grandes mitos De la cultura Anglosajona De Norteamérica Es el asunto Que es la tierra De la libertad Que es supuestamente Donde viene Calamity Jane Pero que además No habla inglés Y viene Y se mete En este asunto Con pueblos Indígenas Pueblos mestizos Y donde llega Y transforma El burdel En algo Relativamente Más aceptable Y cuando Ella quiere Volver a aparecer Por eso Me parece Muy provocadora Esta parte De Galeano Y a mi Se me refleja Totalmente La libertad Porque dice Pues no tuvo Es más Fue motivo De risa Cuantos de nosotros Realmente En el supuesto Hecho De las libertades Lo primero Que hemos hecho Es atropellarla No quiero decir Que Específicamente O re No te los libertadores O no Reconocer Las Las personas Que nos han Antecedido Para estar En este momento Revisar los sistemas Yo iría Más grave A ver Hablar hoy Por ejemplo De libertad Y me voy En cosas Que aparentemente Están fuera del tema Pero son Muy groseras Muy grotescas Venezuela Nicaragua Y allá va México Que Que En esta danza De la supuesta Mejora del burdel Con todio Orquestas Nacionales Seremos capaces De reconocer Y todavía Ir Tras el asunto De la libertad O ya nos da risa Y la libertad Termina oyendo Y ni siquiera Regresa A la tierra Donde supuestamente Nació Como lo marca aquí No Tiene que seguir adelante Ni siquiera regresó O sea La libertad Quien sabe A donde se fue Calamity Quien sabe A lo mejor Incluso Con el enano Vivió bien Claro Puede ser que Terminaran En su propia libertad Si Pero el asunto Es aquí Que en realidad El escenario General No cambió Cambiaron nada más Los opresores Pero el sentido De opresión De corrupción De descomposición Social No se modificó No se modificó Nada más cambiaron Y se mejoraron Algunas cosas Pero El sistema En general Siguió Siendo Lo mismo Incapaz Incluso De reconocer La libertad O su libertadora Como se le quiera ver Entonces Muy interesante El tema Del amigo Galeano De como Lo plantean Claro Maestra Díganos algo Sobre Galeano Ya que hemos visto Que está usted buscando Estamos Aquí Haciendo un rastreo De precisamente ¿Quién fue? Eduardo Galeano Montevideano Como Benedetti Así es Nacido en 1940 Dicen que Precisamente Ya lo habíamos comentado Al inicio del programa El 3 de septiembre Se cumplen 78 años Del nacimiento De este escritor Dice Es uno de los poetas Más grandes De los pueblos Latinoamericanos Sobre todo Porque Por sus crónicas Sí Sus crónicas Y este Y porque De alguna manera En ellas Él le intenta Darle cabida A esas voces De protesta De libertad Y Más aparte Piénsenlo No es un Poeta Que Que Puedan Nacer Como algunos Otros libertarios En una situación De pobreza Sino al contrario Él es De una familia Acomodada Sin embargo Él siempre tuvo A bien trabajar En diversos Modos De De trabajo O sea Y De clase baja De chofer De chofer En almacenes Mucho antes De ser periodista Entonces Él parece Que su compromiso Con lo que es La lucha social Y buscar Buscar las mejoras En la sociedad Si ha sido Siempre O si fue Siempre Uno de sus De sus Directrices Él en el golpe De estado De 1973 Fue encarcelado Y tuvo que Exiliarse En Argentina Y ahí Hizo Varias Publicaciones En 1976 Fue añadido A la lista De los Condenados Del Escuadrón De la Muerte De Videla Por lo que Tuvo que Marcharse De nuevo Esta vez A España Donde Escribió También Varias Cosas Regresó A Montevideo En 1985 Y con Mario Benedetti Y otros Escritores Fundaron El Semanario Brecha Entonces Él Siempre Ha tenido A bien Ser Parte De la Voz Que no Calla Ante Situaciones Que considera Que tienen Que ser Conocidas Y reconocidas Incluso La primera Vez Que él Se exilia Él dice Bueno Si en Este Momento La política De mi País No me Permite Hablar Lo que Tengo Que Hablar Me Callo Y Adiós Si O sea Él Mismo Se auto Exilia La primera Vez Aquí Yo quisiera Señalar Un aspecto Reflexionando A las Palabras De otro Ponente Que tuvimos En estos Días Periodista Que dice Que lamentablemente El periodismo Actual Se hace Errado Nada más A ser Cronista De los Hechos Pero que Realmente El periodismo Debería De ser Crítico Y yo creo Que Galeano Junto con Otros De los Escritores Que has Mencionado Eran Periodistas Pero no Periodistas Nada más De narrativa No eran Cronistas Nada más De 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 Publicaban La nota De lo que Estaba pasando Sino que Tenían esta Capacidad De pensamiento Y sobre todo Yo veo Mucho Un sentido Ético Cuando tú Eres capaz Incluso A costa Del riesgo De lo que Representa Tener esa capacidad Crítica De decir Esto no Funciona Esto no Trabaja Es más Yo encontraría En parte Del asunto De este Arcángel Enano Que sería También El sistema De censura Y a veces De autocensura Que llega Que llega A ocurrir Cuando nosotros Ante las circunstancias Del estado Por no decir Del gobierno Que así también Aquí se sería Del estado Tiene que ver Con esta represión De la libertad De expresión Y yo me encontraría En la poesía De Galeano Que lo que No podía Plasmar Como nota Periodística Lo plasmaba Como cuento Como cuento Como poesía En este reclamo De decir Tú me cortas Este canal Para decir Y denunciar La verdad Denunciar La realidad Pero Yo soy dueño De mis palabras Soy dueño De mi pensamiento Y la plasmo De esta manera En un cuento Y el que tenga Yo diría Que a veces Más bien Hasta una parábola Más que un cuento Y diría Como el nazareno Que tenga oídos Para oír Que oiga Que escuche Que escuche Porque finalmente Por ahí Yo estaría encontrando Que Galeano Está migrando En el tema ¿No? Ajá Ajá Claro Maestra Algo más Que decir Sí Incluso De repente Las frases Que se le han hecho Pues difusión Del trabajo Que él ha realizado Por ejemplo Tenemos una frase Que él dice Al fin y al cabo Somos lo que hacemos Para cambiar Lo que somos Entonces está Él reflexionando En este incluso Proceso dinámico Del sujeto Que se encuentra En ese proceso De transformación Claro Otro Vinieron ellos Vinieron Ellos tenían la Biblia Y nosotros teníamos la tierra Y nos dijeron Cierren los ojos Y recen Y cuando abrimos los ojos Ellos tenían la tierra Y nosotros teníamos la Biblia Un poco el proceso De reflexión De la situación De que viva América Latina En los procesos De colonización Otro La historia de América Latina Es la historia Del despojo De los recursos naturales Y que en esa reflexión Pues está criticando Ese voraz capitalismo Que de alguna manera Viene por los recursos Naturales De los pueblos Yo creería Y más que Yo quisiera quitar Un poquito De este Tema Y si hablar Más abiertamente De un constructo De una mentalidad Colonialista Porque ese es un asunto Muy delicado De las políticas Públicas De América Latina Seguimos todavía En el modelo Totalmente Colonial De solamente Mandar materia prima A otro lugar No estamos No estamos trabajando Esta parte De la construcción De asimilación De producción De tecnología Para la transformación De los asuntos El gran drama De América Latina Desde la época Colonial hasta el día de hoy Es que sigue siendo Solamente sacar minerales Y materias primas Comodities Le dicen Muy bonita En las casas de bolsa A estos productos Que llevaban Sin valor agregado Y que es el tema Que yo creo Que es una mentalidad Colonial totalmente Sobre la que seguimos Muchos de nosotros Operando Estamos construidos Sobre más Nuestros institutos Educativos Están diseñados Para eso No están diseñados Para alta tecnología Están diseñados Para formar Obreros Calificados Pero al fin y al cabo Obreros Es más Es penoso decirlo Que salen Buscando chamba Salen buscando chamba No pensando Generar Bienestar Riqueza A partir de su expertise De sus conocimientos Y de lo que ya El Estado Invirtió en ellos Como universitarios Lo primero que salen Y es más Es una pregunta Que yo le he hecho A infinidad de grupos Cuando he colaborado En infinidad de espacios Después de este curso ¿Qué vamos a hacer? Salir a buscar chamba Claro Porque no traemos Precisamente Tú lo sabes En este proceso De colonización Donde realmente Se dominó al pueblo O sea Le quitaste Todo el proceso De iniciativa Que pudiera tener Y en realidad Es una cuestión De tipo cultural Cuando Cuando se ha premiado A quien A quien ha criticado O a quien ha Está señalando Lo que el otro Está haciendo O sea Y que no permite Que los demás crezcan Pues definitivamente Es un Este Tú lo has dicho En algún momento ¿No? Un proceso Inquisitador Inquisitorial Entonces Están cuidando Al otro Para que no pueda Desarrollarse Y además Esto lo vemos A lo mejor En chiquito Pero acuérdate Que en términos Históricos Pues se establecieron Acuerdos Para que Los países Colonizados Solamente pudieran Generar Este La parte De la materia Prima Muchas de las cosas Que no Estamos produciendo Especialmente Porque hay acuerdos De otro tipo Para que no Puedas continuar En ese proceso Es más Hoy que de repente Se habla De que el quitomate Subió De que el aguacate Subió Que porque están Vendiendo Lo muy bien En los Estados Unidos Pues todos sabemos Que los campesinos No se benefician Los que se están Beneficiando Son bien los aves Los coyotes Continuamos en ese proceso En el que El oprimido Continúa con su trabajo Este En donde le están Sacando muy marxistamente La plusvalía Y otros están Este Adquiriendo La ganancia Del capital ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Si es cierto De repente Como que hemos dormido Esa parte Del análisis económico Para tratar A lo mejor De disimular Porque si es cierto Es doloroso Es doloroso Sentirte Que te han oprimido Y que te han explotado Es más De repente A nuestros Incluso Nuestros propios Espacios académicos Este De repente Las cargas De trabajo Gigantescas Y de repente Estar viendo Cuanto te están pagando Y también Las autoridades Cómo te están Hasta cuidando Que no te vayas A salir De tu salón Porque pues De alguna manera Estás Este Estafando A la institución Por esos minutitos Que te puede salir Este Aparte Para tratar De respirar Un poco Por las cargas De trabajo Entonces Pues si se vuelve Complicado ¿No? Porque por ejemplo En el caso De los profesores Pues no vemos A la escuela Como un ente Un sistema De opresión Pues la realidad Es que sí Estamos oprimidos Y tú lo vas viendo Aquí el asunto Es que si no te adaptas Al sistema De opresión Pues no hay recursos Entonces Entonces ¿Qué haces Para sobrevivir? Nos vamos Y regresas A la figura De calamity De que si no le sirves Te regresas A la calle A morirte de hambre Es más Bien lo comentaste Tú El sistema El sistema Que él está describiendo Este Pues es un sistema Un sistema político Él está describiendo Que de repente Hasta los más finos Lo más sofisticado Tiene que estar Entre lo más corrupto Y entonces De repente Estás tú pensando Precisamente En todos esos grupos O todos esos sistemas En donde Que son Son subsistemas Que están en el sistema Amarrados Y que están haciendo Una labor Y que buscan Es más Esta Orquesta Filarmónica Nacional Nacional No dudo Que alguien Ha de haber dicho Pues ni modo Ahí en el burdel Nos están pagando Hay que entrarle Y cuántas veces Pues no lo tienes que hacer Y pagan mejor Entonces Pues ni modo Tienes que entrarle Porque el sistema Es así como ese burdel O te prostituyes O le entras a las reglas Del sistema O qué va a pasar Aunque a mí me gustaría Retomar esa parte En la que ustedes Digo Ya ahorita pasaron A otra cosa Pero donde ustedes Hablaban de esas personas Que parecían objetos Que no tenían vida Y dije Bueno Aquí podemos insertar Otra de las formas bellas De Galea De describir Esa parte de la vida Que se llama Ventana Sobre los seres Y los aceres Es lisa La piel De la planchadora Largo Y puntiagudo Es el arreglador De paraguas roto La vendedora De pollos Parece un pollo Desplumado Brillan demonios En los ojos Del inquisidor Hay dos monedas Entre los párpados Del usurero Los bigotes Del relojero Marcan las horas Tienen teclas Las manos De la funcionaria El guardia cárceles Tiene cara de preso Y el psiquiatra Cara de loco El cazador Se transforma En el animal Que persigue El tiempo Convierte A los amantes En gemelos El perro Pasea al hombre Que lo pasea El torturador Tortura los sueños Del torturador Huye el poeta De la metáfora Que encuentra En el espejo ¿Cuántas veces? Eres lo que haces Te transformas en Pero también te esclaviza Sí, te esclaviza O sea, pareciera que no hay un proceso de libertad Eres parte de Exacto Antes decían que el trabajo era el poder creativo del sujeto para generar cosas Hoy pareciera que es el que te tiene ahí sometido Encarcelado En ese proceso Y entonces te la crees tanto que no sales de ese error Porque en realidad Ese trabajo es lo que te da valor Porque te reconocen socialmente ¿Sí? Puede ser, no lo sé Pero el trabajo no puede ser tú Sí, no No puede ser tú Eres algo más que el trabajo Tendría que ser Pero en ese momento te vuelves Claro Tan objeto como los objetos que tú objetivizas Claro Incluso a propósito de esto De cómo se ven los cuerpos Porque él está hablando De cómo se ven los cuerpos De acuerdo a la actividad que tú estás realizando Decía, Galeno decía La iglesia dice El cuerpo es una culpa ¿No? El cuerpo con todo lo que implica La ciencia dice El cuerpo es una máquina ¿Sí? Porque se está estudiando Tiene sus procesos La publicidad dice El cuerpo es un negocio Y sí es cierto Porque se está vendiendo, ¿no? Claro A partir de la promoción de los productos Y el cuerpo dice Yo soy una fiesta ¿Sí? Entonces está en esa reflexión Precisamente de cómo Este Los cuerpos se manifiestan Pero también cómo lo están viendo Las otras esferas, ¿no? Entonces es interesante Las reflexiones ¿Querdan otro cuerpo chiquitito? A ver Sí Vamos a ver si podemos Este sí termina Este se llama Historia del apóstol San Pedro En tierras de América Firminio esperaba Apoyado en su fusil Mientras los virtuosos Entras volando Y sin sudar Esto no es vida Dice el muerto Firminio Firminio no va a pasar Toda la eternidad Hablando con nadie Y escuchando las risas De su mujer Desde la orilla Del paraíso El viejo guerrero Del desierto Merece algo mejor Que este helado Humilladero El infierno Tiene mala fama Se dice que es Otro nombre del mundo Pero allá abajo Hay entrada libre Y calor como en casa Y el bandido Se decide Y ya va a pegar El salto El salto sin regreso Hacia la inmensa sartén Donde se fríen los pecadores Cuando ocurre el milagro El milagro Se entreabren Las blancas rejas Y una blanca barba Asoma Y asoma Una calva cabeza San Pedro Sale del paraíso Viene el apóstol En busca de un buen lugar Para mirar el mundo Que desde el paraíso No se ve El portero de Dios Camina unos pasos En el aire firme Y se agacha Agachado Se pone a soplar nubes Un enorme llavero Le cuelga de la cintura Firminio se desliza Por detrás Y con dedos de seda Atrapa el llavero Y abre el portón Y se cuela En el reino de los justos Al entrar Arroja el llavero Por encima del hombro San Pedro Inclinado sobre el mundo Ni se da cuenta El príncipe de los apóstoles Contempla El cuerpo luminoso De la tierra Que navega en el vacío Contempla y suspira Él está escuchando Una vocecita Que lo llaman Desde allá lejos Pero bien sabe Que tiene prohibido Volver al mundo Dios no lo deja Dios tampoco permite Que regresen Los demás pescadores De Galilea Ni su propio hijo Jesús Cuando ellos estuvieron En el mundo Fueron corridos a palos Y fueron colgados De altas cruces Y fueron desgranados A golpes de lanza Han pasado dos mil años Pero Dios no olvida La mirada de San Pedro Atraviesa los mares Y los desiertos Y las montañas Hasta que por fin Se clava En un minúsculo valle Escondido entre los picos De la cordillera De los Andes Y la mirada Se abre paso En la noche Del pueblo De Chimpahuayay En la iglesia De Chimpahuayay Tiemblan las sombras A la luz de los sirios Trepado al altar El cura Benito Espera a la monja Gloria Que ya viene viniendo El cura Benito Viste un mantón robado Y sobre su cabeza Brilla un halo oro Que le pertenece Rojo de furia O de envidia San Pedro Maldice lo que ve La monja Gloria Lleva poco tiempo En el pueblo Pero el cura Benito Es de siempre Él se ha pasado Toda la vida Aquí en el confesionario Gozando los pecados Ajenos En el púlpito Amenazando a los indios Con granizos Y sequías Y otras venganzas Del Señor Cuando la monja Gloria Llegó No traía más equipaje Que el anillo De su difunta madre Ensartado en un dedo En el hecho de agonía La madre había dejado Su anillo En la palma De la mano del marido Y con el último aliento Había dicho Su última voluntad El padre de Gloria Juró que nunca dormiría Con otra Solo con la mujer A quien le entrara El anillo Unos días después Gloria se puso el anillo Por curiosear O jugar Y nunca más Se lo pudo sacar Gloria huyó de casa Y de su destino Y se hizo monja No bien tomó los hábitos Fue destinada Al pueblo De Chimpaguayla Aquí llegó caminando Desde las montañas Llegó al amanecer Después de mucho andar Pero en su tínica No había polvo Ni había cansancio En su cara La nueva esposa de Cristo Golpeó a Benitas Y bastó aquel roce De aldaba Para que Benito Saltara de la cama Entonces Benito abrió Y la vio Gloria Y sus ojos De susto Y su olor De aire Recién llovido Desde aquel día Benito no puede dormir Sin soñarla A la monja Gloria Le tocó barrer Raspar Fregar Y refregar Peleando contra la mugre De siglos Que tapaba la iglesia Y ahora huele A sol Las ropas de los santos Varias veces Gloria Ha lavado a San Pedro Y cada vez Ella se ha abrazado A sus pies Y de rodillas Le ha rezado Llorando Suplicando Que su mano impura Sea liberada Del anillo Que la condena Esta mañana Benito le anunció La visitación Del apóstol Cuando sea de noche San Pedro Te hablará Y desde ese momento Gloria Ya no pudo Estarse quieta Se pasó Todo el día Caminando Buscando en las afueras Un poco de paz Para su espíritu Y en las alturas De su euforia Fue sorda Las advertencias No supo escuchar A la paca paca Silbando los malos Agüeros Desde la copa Del sauce Ni al pato Que gritaba Alarmas Desde las aguas De la laguna Y mientras tanto Benito ha desvestido A San Pedro Y lo ha escondido En el desván Se ha puesto Su manto Se ha rapado La cabeza Y se ha pegado De una barba blanca De hebras De hebras De lana Y ha subido Al altar Y ahí Se ha quedado A la derecha De la cruz Quietecito Quietecito Cae la noche Y cuando por fin Se aproxima Temblorosa La más linda Oveja del Señor San Pedro Alza los brazos Y habla Muy suave Casi en secreto Dice Banda Taita Dios Que yo duermo A tu lado Y te quite el anillo Y Gloria se desmaya La despiertan Los dedos Que le acarician La frente Y le penetran El pelo La blanca toca Se desliza Y cae Dios nos quiere Desnudos De cuerpo y alma Susurra San Pedro Hágase su voluntad Así canta el gallo En plena noche Y allá arriba Allá lejos El otro San Pedro Se tapa los ojos Después intenta Ponerse de pie La espalda Le cruje Está mareado Tiene la boca Llena de palabras Prohibidas Todavía encorvado El apóstol Se palpa la cintura Dolorida Y descubre Entonces Que ya no tiene Las llaves Del reino De los cielos Sí Lo pusieron a prueba No se controla ¿Eh? ¿Cómo ven ese cuento? Pues Don Benito Es San Pedro Pues un poco Jugando ¿No? Con este La parte de La religiosidad De la gente ¿No? O sea Es inalcanzable La monja Se tiene que Este transformar Él para ser aceptado Porque si no lo hace No lo va a aceptar La monja ¿No? Y ella pues yo creo Que no sabe Que asunto Aparentemente En el cuento ¿Verdad? Bueno Ella parte De que Ella considera Que es San Pedro Quien le habla No Claro No Benito Benito El sacerdote Ajá Claro Así es Pero sale de una Para entrar a otra Claro O sea Se supone Que sale de las garras Del padre Que dijo Que iba a tener Otra mujer A quien le quedara El anillo Y le queda A la propia hija Que ya hubiera sido Incestoso Claro Y ahora sale de ahí Para tener que llegar A otro tipo De Situación Semi incesto Porque a fin de cuentas Se supone que Ni las monjas Ni los sacerdotes Pueden tener vida Sexo Bueno aquí otra vez Este Hablamos muy específicamente De una religiosidad Construida dentro de En la parte católica Que es a veces Lo que a mí Me cuesta un poquito De trabajo manejar Porque parecía Un ataque Contra la institución De la iglesia católica O los católicos Que no es lo mismo Es más Preciso un tema No es lo mismo Hablar De la clarecía De los curas Que hablar De los católicos Como pueblo Como grey Son dos cosas Que asisten Al mismo espacio Pero dos cosas De naturaleza Totalmente Diferente Diferente Claro Otros aspectos Muy delicados Que está aquí Es el sincretismo Que se da Terriblemente En América Latina Porque en términos Estrictos Pues no habría Católicos Ortodoxos En América Latina Tenemos un Catolicismo Latino Tenemos un sincretismo Y que desde Las reuniones De Puebla Pues tal no existe Está condenado Entonces Es más En términos Muy radicales El Vaticano No acepta Y yo lo he escuchado Ahorita pronunciamiento Igual estoy Fuera de noticias De que El propio Actual Papa Sino argentino Haya dicho Saben que Si existe Y si hay Reconocimiento Por La perspectiva Y la manera Del catolicismo Latinoamericano Bueno bueno Pero ya me estoy Saliendo El tema La más Precisiones Que es necesario Acotar Y aquí nos Encontramos Otra vez En un terreno Muy interesante Porque ahí Estaba Una denuncia Una denuncia Cuando está Hablando De este asunto Del anillo Que se lo llevaba La mujer Y hoy va a pasar A la hija Es un hecho Sabido La violencia Sexual Que se practica En muchas regiones De este país Por los propios Familiares Es más Hay una frase Que a mí me molesta Cuando la he escuchado Y cuando supe Lo que significaba De romper Una maceta De la casa Romper una maceta De la casa En algunas regiones Del sureste Y del centro Pacífico Del país Significa tener Relaciones Por la fuerza Con alguien De la casa Una sobrina Una hija Una hijada Una hermana Entonces Y que En muchos grupos Esto es No pasa nada Y no pasa nada Porque incluso El romper la maceta Era Algo que daba La noticia Pero no hacía Más aspavientos No decía nada No provocaba nada Así es Entonces Es un asunto Que aquí Galeano Otra vez entra En este sincretismo En este En este asunto De que hemos aceptado Como normal Lo que no tiene Nada normal Y natural Que incluso Este conflicto Que existe Que es básicamente Dentro de Otra vez De los católicos romanos Donde esta profesión De celibato Yendo a natura Y que es uno De los graves Problemas Sigue siendo Parte del tema ¿Cuál es el asunto Central aquí? Desde mi punto De vista Cuando están Concibiendo Que el deseo La atracción sexual El contacto Sigue siendo Algo perverso Habla a través De una concepción Totalmente De un catolicismo Retrógrada Y no entender Que en realidad Es parte De los Virtudes Con que fuimos dotados Nosotros Por la deidad Como humanidad Encontrar placer En el contacto Con el otro Con el diferente Sobre todo En este En este En relación Ya de intimidad Entre lo femenino Y lo masculino Este punto De entregarse Y compartir Sigue siendo Visto como algo Perverso Y me parece Muy peligroso Que en esta Cultura de la simulación De lo que está Pero aparentemente No está De lo que existe Pero aparentemente Es intangible Seguimos manejando Una cantidad De normas De conductas De relaciones Y percepciones De nosotros mismos Que es donde A mi se me Se me antoja Muy peligroso Y que siento Que Galeano En este En este poema Nos confronta ¿No? Nos confronta Con nuestra religiosidad Nos confronta No solamente Con el deseo Sino con el fin El propósito De nuestro deseo Y la intensidad De nuestro deseo Porque a veces Hablamos del deseo Como si fuera algo Pero también Abstracto ¿No? Se confronta Con En qué momento Ese deseo Puede tener Una libertad Total Una libertad Mediada Por la profesión Que uno realiza Y en qué momentos Ese deseo No tiene cabida Dentro de la profesión De las profesiones Reliciosas Si solo se consideraran Profesiones Tal vez podríamos ser Como los protestantes ¿No? Que no tenemos Por qué no tener pareja Y por qué no gozar De la vida sexual Pero en esta línea De la religión católica No hay cabida Para un sacerdote Que no tenga Una vocación Que parece Imposición divina O sea No hay modo De pensarlo Como una profesión Sin embargo Yo retomo Lo que dijo La maestra Torres Hace ratito ¿Cuántos ya estamos Tan cultivados De otra manera Que decimos Es que A fin de cuentas Si uno pasa Por una iglesia Y alguien está Oficiando una misa En la misma forma De decir Oficiando Quiere decir Que alguien está Trabajando Igual que si paso Por una escuela Y alguien está Dando una cátedra Igual que si paso Por no sé Un centro comercial Y está alguien Atendiendo Entonces Si lo viéramos Como profesión Tal vez Podrían ellos Entender Que A fin de cuentas Detrás de las vestiduras De esta religión Hay personas Antes que Realmente Entidades divinas Y bueno Yo iría Más allá Yo diría Que parte De la divinidad Es que Es Entender Y disfrutar De esta naturaleza Que nos fue dada Porque no es algo Que yo pedí Son atributos Me voy a ir A un texto Que no tiene Nada que ver Aparentemente Con el tema Pero me regreso Gustavo Epitáloga Él dice Los individuos Los seres humanos Somos temperamento Carácter Y personalidad Temperamento Es tu constructo Biológico Maestro Y muy poco Puedes hacerle al respecto Tú ya traes Una naturaleza Traes deseo Traes pasión Traes deseo Reproducción En fin Todo lo que es deseo La naturaleza biológica Comer Beber Hasta defecar Es mi instinto Mi parte biológica Después tienes un constructo social Que tiene que ver El entorno Socioeconómico Político Cultural Religioso Donde Creciste Pero al final de cuentas Y lo que es Cuando él habla De la parte De la personalidad La decisión De lo que tú Vas a hacer Con este bagaje Que ya Te fue dado Que tú no lo pediste Pero que es Tuyo Porque ahí Tocó Y fue lo que te tocó En el reparto Que vas a hacer Es lo que marca La diferencia Aquí Es el asunto Porque incluso Este amigo Que se Se pone de pillín Porque desea La monja Benito Benito Y Y se pone de pillín Canijín Y suelta Todo el asunto Y no le importa Incluso Me llama mucho El ícono De despojar La imagen De San Pedro Sí Meterse En el En el rol De santo Para poder Recibar acciones Que se supone Que el santo No haría Y se trepa Incluso Al altar Y lo maravilloso A la derecha Del señor Sí Como San Pedro Estuvo Incluso El asunto Que alguien Ha dicho Por ahí Es que De repente Son puras Posas Y es cierto Cuántos Nosotros Estamos En cierto rol En cierta actividad En cierta posición Por la pose Pero no entendemos El propósito No entendemos La naturaleza Es como aquel Que dice Yo quiero ser jefe De tal área Yo quiero ser líder De tal organización Y no entendemos La naturaleza De la organización No entendemos La naturaleza Del puesto De la función Y sin meterme Y creemos Que la vestidura Es todo Que la vestidura Nos va a dar Permiso De tener Los beneficios Si no nos damos Cuenta Todo lo que implica Y de hecho Ocurre Si yo lo Aterrizar otra vez En términos Muy pragmáticos Muy mundanos Tenemos Tenemos el abogado Que estudia derecho Para trabajar Chueco Tenemos los que Han escogido carreras Porque son las Que menos chamba Tienen Y ganas más Tenemos El que Quiere llegar A ser Funcionario público Para hacerse público Y no para ser Servidor público Claro Entonces Si vamos revisando Y incluso de repente Se me antoja Muy nichiano El tema Desde la Gaya ciencia Donde todo está En todo menos En lo que tiene que hacer Padres que no educan Parejas que no se aman Hijos que no respetan Sacerdotes que no Hacen homilía Que no hacen Con ironía Que no hacen Comunidad Maestros que no enseñan O sea Pareciera una casa No puedo utilizar El término vernáculo Pero diría Pareciera una casa De negros Pero también Hacen pensar Que pareciera Una cultura Del no esfuerzo No me esfuerzo Por O no hablo Para no Confrontar La situación Y simulo Una situación Que no es O incluso Omito los roles Que puedo representar Por ejemplo Ya desde el punto De vista religioso Y vino Comentas No puede ser Nada más El sacerdote El que está cumpliendo Ese rol De profesional Que lo estás manejando De una actividad En específico Esa persona Y también Como tú lo comentas Tiene una serie También de aspectos Que la propia Construcción social Porque si La construcción social Se lo ha generado O sea Ese ser Tendría que estar Realizando otras actividades Pero es un poco Como las carreras ¿No? Pareciera que eres Enfermera toda la vida Y tu mundo Es ser enfermera Pues no Tienes otros roles Que tienes que cumplir Eres más Eres más que eso Y aquí pareciera Que se le ha querido cortar A los sacerdotes Precisamente Todos los otros ámbitos De la vida En los que sí Tienen un vínculo ¿No? Y esta Pero ya no digas Se les ha querido La mera institución De esta religión Así lo plantea Y en algún momento Para darse La oportunidad De sentir Que en efecto Tenían vía directa Con la divinidad Como contacto Ellos tenían que rescatar Esa forma divina Que se supone Que tienen Las personas Que se dedican A este tipo De trabajo Ideológicamente Así se manejó Pero económicamente Tuvo un sentido O sea Se comentaba Que la gente Que de repente Estaba muy agradecida Por el acompañamiento Que se da O que se dio En vida Y a la muerte De ellos mismos O de un familiar Se les dejaba En herencia A una propiedad Y entonces Cuando tenían familia Pues se repartía Con la familia Y la iglesia católica Como institución Pues como que No convenía Porque los recursos Del sacerdote Que ya tenía tiempo Trabagando Se le diluían Entonces Comentan Que precisamente En ese sentido Se crea esta idea Del culto Al celibato ¿No? Porque precisamente Así ya Te comentes En un hombre santo Pero al mismo tiempo Pero a la vez Tu pareja Tu pareja iglesia Tu pareja iglesia Es la que es heredera De tus bienes Aquí también Me hacen pensar En dos asuntos Un episodio Sí histórico En el momento Que en la época De la colonia En México Específicamente En la Nueva España El virreinato Por una acción De represora En contra del orden Donde estaba Sor Juana Inés de la Cruz Determina Que no pueden tener Ninguna posesión Y todas las alhajas Que incluso Muchas de ellas Que eran de familias nobles Les son arrancadas Sí Anillos Collares Y algunas tenían No solamente El valor económico Sino el valor afectivo Algunas protestantes Pero ese es el único Recuerdo que tengo De mi madre Y de todas maneras La corona En este asunto Dice no En una sanción A la relación Que tenía Sor Juana Inés de la Cruz Con la esposa del virrey Así es Y pum Con permiso Les quitaron Sí cierto Pero también Me lleva a otro punto Que quizá Parece más Ahí Más Más Escondido Esta femenidad Que quiere salir Del asunto patriarcal Y va Y se refugia En la religiosidad Pero de ¿De quién? En el caso De la chica Que está huyendo Del De porque Al tener el anillo Y que va a tener Que tener relaciones Con su padre Y ella sale huyendo Porque es una figura Está huyendo Del control Del dominio Del asunto Incluso Violatorio Patriarcal Incestuoso Patriarcal Sale Pero por el otro tema Va y se refugia En un asunto De tipo Eclesial Donde incluso Vuelve a quedar Subyugada Esta feminidad Siendo ella La portadora Incluso Del ícono Del último símbolo De la mujer Que incluso Es el asunto De que quiere Mantener una fidelidad Del varón A ultranza El asunto Del anillo No te vas a casar Con nadie más Que no le quede Este anillo O sea Hay símbolos Hay muy interesantes De De Porque Incluso Es muy difícil Que se despegue Y que Lo puedo decir En términos Textuales El empoderamiento De la mujer Latinoamericana El gran peso Es El sentido Que quieren Todavía A través De ciertos Alimentos De la catolicidad Y lo digo Específicamente Querer encontrar Referendos Que reivindiquen Su posición Histórica Y social No lo encuentro Francamente No lo encuentro A lo que me parece Más bien Muy peligroso Querer entrar En esos terrenos Yo incluso Diría Hoy Las mujeres Tendrían que estar Regresando El primer punto Que yo planteo Hoy No nos entendemos Un hombre Un ser humano Que no tenga Una religiosidad Y menos un latinoamericano Yo creo que Tendrían que estar Presentando Y las estudiosas En el área Cuál sería La religiosidad Sana Liberadora Emancipadora No es que Acá hay un asunto Para las latinas En esta parte De la Es que Tendríamos que ver Los perfiles De mujeres Porque De repente No es lo mismo Una mujer Que ya tiene Mucho Que tiene Una formación Académica Porque se supone Que tienes Herramientas Científicas Que te permiten Crear un pensamiento Racional Entonces En ese sentido Hasta acá Pareciera inconsciente De repente Situaciones Como esta parte De la religiosidad Que estamos viendo Te está En un cerebro Cuestionando cosas Y tienes Y tienes Y tienes Otras Que no Tenido Las herramientas De análisis De reflexión De racionalidad Que de repente Todo lo Avientan A la parte Religiosa Por eso De repente Decir Las mujeres Este Como lo están O sea En general Yo creo que Tendremos que decir Que hay grupos De mujeres Porque Tanto como hay grupos De mujeres Hay grupos De hombres Yo regreso A un planteamiento Que hacíamos Hace un momento Aquí con la doctora Laura El tema El tema Está así La religiosidad Es parte De la cultura Y mientras No encontremos Las claves Que culturalmente Te remiten Y te generan En otro asunto Ya incluso Más de pedagogía Si tú no sabes Cuál es el Disruptor cognitivo Que te impide Modificar Tu realidad No lo puedes Modificar Está difícil Y aquí Y aquí Culturalmente Tenemos un kilo Enorme De estos disruptores Que incluso No solamente No los queremos ver Tú lo decías En este mal Asunto De desmontar Ciertos aspectos Durante la formación Los iconos Las imágenes Son difíciles De observar Todavía se hace Más pesado Más denso ¿Cómo voy a Desactivar Algo Que no alcanzo A ver Que no lo alcanzo A definir Es como pegarle A un fantasma De uno Es como si Tu enemigo Fuera de neblina Sí, pero no puedes Generalizar Porque hay diversos Desde mi punto de vista Y es como la pregunta De repente Que nos puede estar Haciendo Beatriz Gallardo En los programas De mujeres Insurgentes ¿Las mujeres Han avanzado Marcela O no han avanzado En el mundo? O sea, le digo ¿De qué tipo De qué tipo de mujeres Me estás hablando? Es diferente De las mujeres Que están en el ámbito rural A las que estamos En el ámbito urbano O estamos incluso En la academia O estamos trabajando En un mercado O en una cocina económica O sea, ¿de qué tipo De qué tipo de mujeres Me estás hablando Para hablar de un empoderamiento? Que si me queda claro Para hablar de un empoderamiento Estaremos pensando En que esa mujer Tendría que estar Trabajando Y teniendo un recurso El control del recurso Te permite Controlar ciertas situaciones Por lo menos En el lugar Donde estás viviendo No todos los procesos Los puedes transformar Pero algunos Los logras transformar Y además Porque se da Un proceso de reflexión Los estudios Por ejemplo Que se han hecho Respecto a A las jefas De familia Señalan Que las mujeres Que están trabajando Y el marido Les pega O le pega al niño De repente Su cerebro Les dice A ver Y lo verbalizan Diciendo A ver Pues si no me das Ni para Mantener la casa Y todavía le quieres Pegar a mi hijo Pues está muy canijo Entonces ahí se dan Los procesos De transformación Estás parando Al hombre que está Construido Desde una perspectiva En el que Él tiene que controlar La casa Y tiene que organizar A todos Y pues resulta Que como no está Siendo proveedor Pues no puede transformar O estar mandando En el hogar Entonces Se dan Las transformaciones Y cambios de roles O sea Es complicado Algunas lo logran hacer Otras no lo logran hacer Hay ejemplos muy interesantes Tú lo has visto En Mazatepec Morelos Con la amiga Este Antes del ejemplo Quiere escuchar en verso Lo que Galeano Dice Con respecto a lo que Usted acaba de contarnos A ver Dice Ventanas sobre las preguntas Sofía Olpasqui Tiene muchos años Nadie sabe cuántos Quién sabe si ella sabe Le queda una pierna Anda en silla de ruedas Están las dos gastaditas La silla Y ella A la silla Se le aflojan los tornillos Y a ella también Cuando ella se cae O se cae la silla Sofía se arrima Como puede Hasta el teléfono Y disca el número Que recuerda Y pregunta Desde el fin de los tiempos ¿Quién soy? Muy lejos de Sofía En otro país Está Lucía Herrera Que tiene tres O cuatro años de nacida Lucía pregunta Desde el principio del tiempo ¿Qué quiero yo? Si notan Es esto que ustedes Están diciendo Nada más que En el sentido literario De Galea No es esa Autorreflexión De uno Del mundo Y de lo que quiere Uno incidir en el mundo Y a lo mejor Si pone ahí Otra reflexión De otra mujer Este Lo que tú comentas La última pregunta sería ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito? ¿No? Porque primero ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Es más otra vez provocador Porque el término Sofía ¿No? Sofos Conocimiento Sí Sofía El pequeño La raíz del conocimiento O la comunicación del conocimiento La amiga del conocimiento Sofía Sí Entonces Ahí Es interesante Lo que está planteando Y regreso En un sentido No estoy atacando Quiero señalar A una institución Estoy Poniendo Sobre la mesa ¿Qué elementos ¿Qué elementos No nos permiten A nosotros Como sociedad Realmente Evolucionar Realmente Transformarnos En sociedades Más inclusivas Más justas Más paritarias ¿Qué son los elementos Los disruptores Cognitivos? Porque Lo he dicho En otras veces De repente Accionamos Maestro ¿No me conectó? Ya se fue Se nos fue Se nos fue No se preocupe No pasa nada Pero síganos platicando Sí, síganos platicando Estamos en la parte rupestre Síganos platicando Estamos en la parte rupestre Del Usted platique maestro Del tema ¿En qué sentido Estamos en la parte rupestre? No está perdido Es acá Ahí está ya Ok ¿En qué sentido? Es una ilustración Que no recuerdo El autor Pero me gustó mucho Como lo plantea Cuando dice Cuando se legisla El rupestre Dice Los hombres de las cavernas Pintaban En el muro El alma El animal Que se iba a cazar Y decían Ya tenemos Al venado Al mamut Pero no podían Repartirlo En este sentido Creo que nosotros Este Trabajamos Muchas cosas En ese sentido Pensamos que Porque ya se emitió Un documento Un decreto Un asunto así Ya se conquistó O ya se tiene El tema Y no es cierto Eso no es cierto Esa es la intención Se está poniendo Y se está sentando En la norma jurídica En que debemos conducirnos Pero de eso A que se haga Una realidad Tranquible Concreta No solamente En lo doméstico En lo privado En lo íntimo Son procesos Diferentes Y aquí es donde Por eso señalo La parte cultural Tenía hace unos días Una discusión Con un amigo De la facultad de economía Y el que decía No Lo que importa Es el acto económico Pero piénselo Aún ahí Galeano nos tiene Una forma Que a lo mejor Nos vaya dando El indicio De estas formas Cognitivas Esta se llama Ventana sobre la llegada El hijo de Pilar Y Daniel Weinberg Fue bautizado En la costanera Y en el bautismo Le enseñaron Lo sagrado Recibió Una caracola Para que aprendas A amar el agua Abrieron la jaula De un pájaro preso Para que aprendas A amar El aire Le dieron Una flor de malvón Para que aprendas A amar la tierra Y también le dieron Una botellita cerrada No la abras nunca Nunca Para que aprendas A amar el misterio Nuestros aprendizajes Cognitivos Maestros Son similares ¿No? O sea ¿Cuántas De nosotros No nos han dado Regalos Sin pedirlos Sin notarlos Y son esas Cogniciones Nuestros aprendizajes Van de la mano Con la construcción Es a lo que me refería Si no nos queda claro O más bien Si ni siquiera Ya sabemos el peso De lo que nos ha dado Y me voy a ir todavía Un poquito Más antropológicamente ¿Cómo se construyó El sentido De familia De clan? ¿Qué son los Totem De la familia? ¿Qué es el hogar Desde la Incluso la perspectiva Incluso la perspectiva Romana Griega ¿Cómo se construye El altar Familiar? ¿Cómo nos llega A nosotros Todos estos Conceptos Hoy A un Indígena Americano Latino Occidentalizado Mestizo ¿Cómo todo esto Se construye Y permea? Y de todo esto Que yo recibo ¿Cuáles son las cosas Que realmente Me permiten ser Un hombre Libre Un hombre Íntegro Un hombre Inclusivo Un hombre Dialógico Un hombre Humanista Humanitario Universal Porque aquí El asunto Es cuando Nuestras Dinámicas Muy Peculiares Muy personales Y cuando Estamos tomando Incluso El Totem El Totem Familiar Es muy Riesgoso Porque Podemos Estar reproduciendo Ciertas cosas Por ejemplo ¿Cuál sería Un Totem Familiar Para mí? La imagen Del Papá Estío Mariachi De charro De vaquero Botella en mano Deja mejor Por donde quiera O están Las Totems Que pone La ventana De partida De Galeano Los bisnietos La visten Para ir a la escuela Cada mediodía Esa vieja Se levanta A duras penas De la cama Y exige El delantal Blanco Y la moña azul Muy nerviosa Porque se enoja La maestra Apúrense Apúrense Que se hace tarde Un viejo Copia Sus propios Dibujos De la infancia Son dibujos De hace 70 años Mientras los copia Mientras se copia No le tiembla la mano Guardas Unos periódicos viejos Viejos como él Envueltos en trapos Cuidadosamente atados Él tiene miedo De que se escapen Las palabras O sea Los Totems Son eso Que ya después Nos construye Que ya después Nos dice Cuál es el camino Que hay que seguir Y qué es lo que Nos corresponde hacer ¿No? ¿Usted dirá maestra? ¿Qué dice La parte del feminismo En ese respecto? Pues los ha desmontado ¿No? Cuando empieza a analizar Precisamente los roles Porque pareciera Que está asignado Para cada quien Ya está eternamente Y no hay No hay transformación Por eso Incluso se hablan De las mujeres Transcresoras Claro Porque son las que Rompen la regla De lo que está Socialmente establecido Que le corresponde Realizar a una mujer Entonces pareciera Que rompe Con esas situaciones De iniciación Que en algunas familias Se realizan ¿No? Es más De repente hasta Esos famosos Fiestas de 15 años ¿No? Que son este La presentación En la sociedad En la sociedad Sí Lo más curioso ¿No? Esta situación De los 3 años También Y volvemos a Los 3 años de Jesús Que es con lo que Se empata ¿No? Pero en realidad ¿Qué presentamos A los 3 años? O sea Ese niño Ese niño sabe Que se está presentando A los 3 años ¿Sabe? No Si no tienen Todavía ni nociones De individual De él De esa unicidad De sí mismo Así es Y son 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 cosas Que bueno Otra vez A mí me parece Muy peligroso No entender Una inercia social Una inercia cultural Como Como se ha construido Como viene Porque no tenemos Al no poder Ponerla Y lo digo Abiertamente Si no somos Críticos En el bagaje Que traemos No hay manera No hay manera De corregir De rectificar Y al revés Incluso Incluso Lo que parecieran Pequeños actos De liberación Son actos De afirmación Del sistema De dominio Del sistema De control Del sistema De manipulación Incluso Yo eliminaría El término Control Y si hablaría Directamente De dominio Y de manipulación Porque el control Incluso Ya es un asunto Que desde la ciencia De la administración Se plantea Directamente Para un propósito Específico Un proceso Administrativo Y un propósito Específico Y llegar a un resultado Pero en los procesos De dominación Y en los procesos Que tenemos En ese sentido El único objeto Es satisfacer Los instintos Y los deseos De una pequeña Minoría Y lo digo Abiertamente Entonces Esto es un asunto Muy delicado Es más Esto que acabas De leer A mi me trae A la memoria La simbiosis Que existe Entre el cine Mexicano De la era De las ficheras Ajá Y el poder Sí Porque en realidad Aunque ahí es donde Se También había Orquesta nacional También había Orquesta Apoyando Y donde se ve El tema Donde se ve El tema Que incluso Hablan Que se vendieron Una gran cantidad De recursos Que cuando más Recursos generó El cine nacional Pues a mi me da vergüenza A mi me da vergüenza Pensar que Incluso Cínicamente Cómo se exhibía Cómo se exhibía El ejercicio Del poder Un poder Que prostituye Un poder Que corrompe Un poder Que compra La dignidad Del otro De las otras Y todavía Lo celebramos Del otro De la otra Porque hay cosas Porque hay cosas Que están implícitas Pero no solo celebra Se admira Se reconoce Como aquel entonces Un tiempo Admirado Un tiempo Sí Que incluso Que se añora Te parece que ya se le dio Lo horroroso Ajá De lo histórico Y queda Como cuando El más horroroso De los muertos Muere Y casi todos Lo volvemos Santo Y o sea Así le ha pasado A ese tipo de cine O sea Se vuelve algo Admirado Seguramente En algún momento Será algo de culto No y además Escucha Por ejemplo Si logras escuchar A las ficheras De la época Este así Así era el asunto Todas las ficheras Que andábamos ahí Teníamos un diputado O sea Ser fichera Era que también Parte de Estar vinculado A los grupos Poderosos ¿No? Entonces este Y con una naturalidad Una tranquilidad Que este Que tú observas Bueno Este parecer Bueno Estas mujeres ¿No? Que también eran admiradas Claro No solo por lo bonitas Sino admiradas Por el poder Que tenían Sí Sobre aquel Hombre de poder Que estaba detrás Y el estatus De vida Que les daban Y no porque Fuera un rol Admirado El de ser Ficheras Sino Ese estatus Que nos ha vendido También la filmografía Mexicana De las casas De las casas amplias De esa riqueza De mobiliario De esa riqueza De vestimentas Eran mujeres Que vestían Muy glamorosamente ¿No? Entonces Era incluso deseado Ser como ellas Sí Y todavía Es lo que estoy planteando Habrá chicas Que va a decir Viendo esas películas Yo quisiera hacer ellas Sin reconocer Ahora al revés O sea No estoy queriendo usar La vestimenta de San Pedro Estoy queriendo usar La vestimenta De otra profesión Sí Y eso es lo que me refería ¿Cómo caemos En este En este asunto Donde cosas Que incluso No son de buen nombre Las normalizamos Y las aceptamos Como una conducta Un patrón De conducta A seguir Es más Voy a decir Lo que En ciertos ámbitos Alguien dice Que hoy Para el asunto Para poder llegar Al poder Es que tienes Que ser homosexual Y dicen Que todos Nuestros líderes Políticos O jefes De gobierno Pues gozan De esa desviación Entonces Bueno De veras Es así Pero incluso Yo no sé Si están apelando A tienes que ser Homosexual O tienes que traer Toda la estructura Del estereotipo De lo que se piensa Que es homosexual Anglosajón Porque no Se va a concebir Un homosexual Mexicano Y mexicano Otra vez Con ese estereotipo De bajito Morenito Chacosito ¿No? No, no, no O sea Si vas a ser homosexual Pareciera que lo que se está buscando Es un perfil Ajá O sea Los smart feet Exacto Pero tienes que entonces Tener un cutis Y una cara Y volvemos al punto En efecto Las mujeres mexicanas Vamos a caer Como las estadounidenses Vamos a votar Políticamente Porque es tan guapo Pues ya votaron Por el mayor Y ya llegó Y ya es diputado Y ya es diputado Incluso me lo subían A nivel Y yo decía Discúlpenme Lo veo Y lo veo encuerado Es más Regreso Regreso aquí El 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 ícono Que me provocó esto ¿No? ¿Qué tan criticadas Fueron figuras? Que llegaron Como Irma Serrano Que llegó a ser diputada Y senadora de la república Después que sabemos Que llegó por la relación Que tuvo con El expresidente Díaz Zordas ¿Sí? Y podemos señalar Otros casos Los Carmelita Salinas No dicen que es otro caso Que tiene un buen vínculo Y pues llegó Entonces Que se diga esto Y que hoy lleguemos a esto Es muy delicado Es muy grave Porque entonces La incapacidad De reflexionar Y de accionar Asertivamente No existe En nuestro pueblo Y otra vez Regreso al tema De las cuestiones culturales Cómo Cómo nos rebasan Es más No es nada más Problema nuestro Claro Voy a señalar Lo que igual Provoca censura El hecho que llegó Bueno Es nuestro último programa Adiós El gobierno El gobierno De los Estados Unidos Un hombre Que históricamente Su familia Hizo la fortuna Que hizo Por ser lenones Y siguen En el lenonismo Porque el señor Es el promotor De la Miss Universo Y a mí me dirán Lo que quieran Pero es otra forma Del lenonismo O del lenocidio Una explotación Del cuerpo De la mujer Pero es otra forma Que está metido En escándalos Con Artistas Del cine Tipo 3X Pornográfico Pues a mí A mí me parece Increíble Que en este país De las libertades Y de las capacidades Que van derivadas Hayan llegado A ese punto Si hay una cultura Que se supone Y yo le digo Se supone En términos políticos Más evolucionada Más desarrollada Que la nuestra Y no lo doy Como justificante Lo estoy diciendo En un sentido Muy crítico Ocurrió Pues a veces Pareciera imposible Que una nación Como nosotras Analfabeta Histórica Jurídica Económica Política Y a veces Hasta social Y culturalmente Pudiéramos establecer Un cambio Yo la verdad Se me antoja Muy difícil Pero así lo planteo Y yo creo Que este es el gran reto ¿No? Como un poeta Porque incluso Yo preguntaría ¿Cuántos de las gentes Que hoy puedan estar Viendo este programa? Porque igual En vez de estar Viendo este programa Están viendo La novela O el fútbol Una película De ficheras Sí La película Tendrán la capacidad De reaccionar Ya no digo De reaccionar Cuando menos De reaccionar A las cosas Tan fuertes Que hemos hecho aquí Incluso nada más Por curiosidad Ir a buscar La poesía Del maestro galeano Y echarle una leidita Tratar de entender Que estaba planteando Galeano Claro ¿Cuántos Sentirán Esa motivación? Bueno O cuantos ¿No? Sí Piense por un momento Si ustedes quieren saber Por qué Don Galeano Fue tan Hacerrimamente Satanizado Por su Gobierno Gobierno Creo que Su poema De los Nadie Lo diría Bastante bien Dice Sueñan las pulgas Con comprarse Un perro Y sueñan Los nadie Con salir De pobres Que algún Mágico día Llueva De pronto La buena suerte Que llueva Cántaros La buena suerte Pero la buena suerte No llueve ayer Ni hoy Ni mañana Ni nunca Ni en lloviznita Cae del cielo La buena suerte Por mucho que los Nadie La llamen Aunque les pique La mano izquierda O se levanten Con el pie derecho O empiecen el año Cambiando de escoba Los Nadie Los hijos de Nadie Los dueños De nada Los Nadie Los ninguneado Los ninguneados Los corriendo la liebre Muriendo la vida Jodidos Rejodidos Que no son Aunque sean Que no hablan idiomas Sino dialectos Que no profesan Religiones Sino supersticiones Que no hacen arte Sino artesanía Que no practican Cultura Sino folclor Que no son seres humanos Sino recursos humanos Que no tienen cara Ni sino brazos Que no tienen nombre Sino número Que no figuran En la historia universal Sino en la crónica roja De la prensa local Los Nadie Que cuestan menos Que la bala Que los mata Sí Se está hablando De un sector social Y te está hablando De toda la irreverencia De esa situación De sector social Sí Y también te habla De la parte Que domina Entonces este Ahora sí que ahí Sí se ve De esa lucha De clases Sí Hasta ahorita Habíamos trabajado La parte religiosa La parte de Galeano Criticando Hacer rimamente Estos constructos De la religión De la cultura De esa humildad O reverencia Hacia las figuras religiosas Pero esto es todavía Más impactante Aquí dos aportaciones Por eso La primera Yo distinguí No es lo mismo hablar De el católico Como pueblo A de la clerecía católica O del católico Como sacerdote Como cura Son dos entidades sociales Diferentes Y en la dinámica En el ejercicio Del dominio También son diferentes Diferentes Uno es el dominador Parte del sistema opresor Y el otro es el dominado Y aquí él Recurre también A la otra reflexión Que yo había compartido Lamentablemente Nuestra religiosidad Y incluso Aquí me voy a ganar Unas patadas por ahí En algún momento En una época de mi vida Yo siendo Ministro del culto público En la iglesia Evangélica Yo dije que en México No habíamos ni evangélicos Ni protestantes Que habíamos católicos De transición ¿Por qué me he atrevido A afirmar esto? Porque nuestra religiosidad Del 99% De los mexicanos Es más de superstición Es más de superstición Que de razón Hay gente que me ha dicho Bueno es que la religión No puede tener razón Se equivoca Las religiones Occidentales Protestantes Principalmente Partiendo de los luteranos Después los propios Anglicanos Y las iglesias Que se derivan de ahí Las calvinistas Son tremendamente racionales Y son muy pragmáticas Y incluso Tienen revisiones Muy interesantes Que de repente Ya por un lado Se acercan A otros terrenos Muy peligrosos Pero no voy a meter En esos asuntos Pero sí Tienen pesos Es más Yo voy a citar De la iglesia Donde yo milité La fuente teológica Te marca cuatro cosas La tradición Como todas las demás El texto sagrado Como fuente principal Comparte con muchos Los demás Pero después te mete Un elemento Que esta sí Lo tiene enfático Como fuente De interpretación teológica Que se llama La razón Cuando tú metes El concepto La razón Está terrible El tema Porque entonces Tienes que revisar Desde este elemento Que es de la ciencia Y meterle ciencia A la religión No es asunto fácil No es asunto Para inductos No es asunto Para supersticiosos No es asunto De crear mitos Y trabajar sobre ese mito Sino buscar El fundamento La acción Y la consecuencia De la acción Entonces Cambia totalmente El tema Pero tristemente En los latinos En ese sentido Que creo que es parte Del proceso De dominación Nos hicieron Flojos Para pensar Tanto nos prohibieron Pensar Tanto se cuestionó La libertad De pensamiento La libertad De palabra La libertad De expresión La libertad De prensa Tanto Tan perseguido Fue Tan controlado Fue Porque ha tenido Diferentes momentos Pero sigue siendo Lo tenemos En la época colonial Y parte De la época independiente Bajo el asunto De la inquisición Es hasta la reforma Con la libertad De cultos Cuando medio Se libera Ahí un poquito El tema Pero volvemos A caer Durante todo El porfiriato Otra vez A la censura Brutal A la persecución De la manifestación Libre De las ideas Los Ateneos Prácticamente En ese momento Son clandestinos Los Ateneos De reflexión Son Ateneos Y son minorías Cognitivas No son cosas Que estén en todo Y después Nos venimos Todavía más Para acá Tenemos un presidente De la república En los años 80 Que diciendo Que ningún estado Va a financiar Para que se esté Opinando en su contra Y hoy Incluso Hoy Lo que ocurre Sobre los medios De comunicación Tan censurados Y tan Autocensurados Por elementos Que se consideran Perniciosos Para la estabilidad Del gobierno Del estado De las instituciones Es brutal Es brutal Hacemos un break Con otro cuentito Con otro cuentito Dice Magdalena Monier Recorta palabras Palabras de los diarios Palabras de todos los tamaños Y las guarda en cajas En caja roja Guarda las palabras furiosas En caja verde Las palabras amantes En caja azul Las neutrales En caja amarilla Las tristes Y en caja transparente Guarda las palabras Que tienen magia A veces ella abre las cajas Y las pone boca abajo Sobre la mesa Para que las palabras Se mezclen Como quieran Entonces las palabras Le cuentan lo que ocurre Y le anuncian Lo que ocurrirá Es más bonito ¿No? Un tipo de Un tipo de poder Tener lo que nos Acaban de dejar Así como el hack El maestro ¿No? Así es Bueno de hecho la palabra Tiene color Aquí si yo metiéndome En lo que ha sido El privilegio De servir tantos años Como maestro de oratoria Ajá Si diré En ese sentido Que es un privilegio Cuando uno puede Enseñarle a la gente El color de las palabras El olor de la palabra La vida de la palabra Cuando dejan de ser Textos en blanco y negro Que masticar Y difícilmente tragar En que solo memorizamos Cuando Cuando se hacen Nuestra realidad Y nuestra vivencia Cuando nosotros Podemos Con una frase Cambiar Mi universo Y el universo Cambia Cambia el asunto Y ese si es un privilegio Que muy contados tenemos Pero está vinculado Con lo que dije Para poder ser Realmente Defensor De la libertad de expresión Lo primero que tengo Que aprender Y es A pensar Hay gente que me ha dicho Es que todos pensamos Sí Pero no piensa igual Un niño que un adulto No tiene las mismas herramientas Una persona sana Que una persona enferma Claro Y entonces Cuando hablamos de saber pensar De tener la capacidad De pensar Estoy pensando de entidades Libres Sanas Completas Que han tenido la capacidad De desarrollar Tanto la revisión De los componentes Como del todo Pero aparte de eso Hacer introspección Y después de eso Entender En esta introspección La decisión que yo tomé Cómo va a afectar No solamente Mi interés personal Sino el interés De una comunidad Aquí regresando Un poquito Lo que dice De la ecología De ¿De quién? Del conocimiento Que cuando estoy pensando Ya en un sistema Cómo repercute Cómo me responde El sistema A cada A cada acción Porque a veces pensamos Que arrojar piedras Sobre la superficie De un estanque No va a pasar nada No Pasa Claro que sí Pasa Ahora piensa Lo que pasa es que pensar Es como Cuando Galeano Nos presenta La ventana De las dictaduras Invisibles La madre abnegada Ejerce la dictadura De la servidumbre El amigo solicito Ejerce la dictadura Del favor La caridad Ejerce la dictadura De la deuda La libertad de mercado Te permite aceptar Los precios Que te impones La libertad de opinión Te permite escuchar A los que opinan En tu nombre La libertad de elección Te permite elegir La salsa Con que serás comida Bonito, ¿no? O sea A veces creemos Que pensamos En efecto Pero No sé Lo que pasa es que Nuestro lenguaje Está a veces Tan mal usado Que creemos Que pensar Es solo Permitir Que salgan Las ideas Si es que hay ideas ¿No? Porque a veces Parece más bien Que salen Los discursos De alguien más Me voy a permitir Me voy a permitir Poner Un ejemplo Que ya Lo utilizo mucho Cuando estoy Trabajando un poquito La parte de Argumentación Porque uno De los problemas Que tenemos Cuando tenemos Un constructo Basado en la superstición Nosotros Normalmente Hacemos sofismas ¿Qué es un sofismo Para los amigos Que no nos ven? Que nos ven Pero que no están presentes Los que no nos ven Y nos escuchan Y los que nos ven Es que Dios también Quiere a los otros También ¿Cuál es el asunto? Lo voy a poner Con un ejemplo Muy claro Cuando un papá Llama la atención Por una conducta Indebida De un chiquillo Y le da Un par de Llegues Nalgadas En las zonas glúteas Y le dice Porque te quiero Te pego ¿De veras? Eso es mentira Yo le estoy dando Un enfoque equivocado De lo que es el amor Yo le estoy diciendo Que solamente El que te produce daño Al que te golpea Al que te agradece Al que te ama El mensaje Tenía que haber sido otro Pero este es un sofisma Es un pensamiento Incompleto Yo tengo que decirle Al individuo Cada vez que tú Pongas en riesgo Tu integridad física Moral Intelectual Social Va a haber una sanción Y es diferente Pero otra vez El sofisma dice El que Bien te quiere Te hará sufrir Que ya lo saco De lo doméstico Lo primero Lo particular Y lo llevo A la relación social De veras Entonces El opresor El agresor El que insulta Hay que quererlo Hay que quererlo Hay que admirar Incluso Su forma de querer Porque en eso Estaba basado El Los celos Quien te cela Es porque te quiere Y no Quien te cela Tiene una inseguridad Y tiene una carga Emocional detrás Que lo hace tener Una conducta De celos Pero no quiere Incluso A la persona Amada Ni siquiera Al objeto Amado Y aquí Y es a lo que me refiero Cuando ya nosotros Estamos más hechos A base de estos Constructos De Premisas A veces Válidas A veces Pero conclusiones Totalmente Equivocadas Es lo que pone En riesgo Y sé que es parte De la libertad De expresión Escuchar A todos estos Que dicen Tonterías Sin entender Las consecuencias De Pero no puedo Reprimir la libertad De expresión Donde si Creo que es parte De Es obligación De aquellos Que tenemos El privilegio De Formarnos Un poquito más Y aquí Le pongo énfasis Lo pongo en negritas Lo subrayo Y le pongo Un tachón amarillo Formar La formación Tiene que nacer Desde La casa Se tiene que complementar En la escuela Pero es El ejercicio Personal Como yo Decido Desarrollar Hasta donde El alcance De mi formación Aquí hay gente Que con todo respeto De repente Porque leyó Una noticia En la prensa En el alarma Porque leyó Algo en el facebook Se cree perito Y autoridad De la materia Y está hoy Un presidente electo Va a poner A mexicanos Opinar Sobre un aeropuerto Cuando no son peritos En aeronáutica No son peritos En ingeniería No son peritos Ni siquiera En ecología Que tanto mundo Pero vamos a tener libertad Se supone De opinar Este es Este es el tema No entender Que hay cosas Que yo tengo que reconocer Que tengo que ir Y lo voy a poner Lo brinco De allá para acá Aunque parece Un juego Sofista Yo no puedo Tratar de determinar Que tan grave Es mi cáncer Y cual es el tratamiento De mi cáncer Si yo no soy Un médico Y no soy un médico Especialista En oncología Claro Y aún así Y aún así No puedes Por eso ¿Verdad? Por eso es sofista Porque aún así No puedes Entonces Esto Aunque fueras médico Especialista en oncología Tú no puedes hacerlo Y esta es una aberración A la que nos llevan En el supuesto ejercicio De las libertades En un acto total De irresponsabilidad Caemos en este bonito juego De las mentiras a medias O de las verdades falseadas Es que la libertad tiene reglas No maestra Pues hay reglas Hay situaciones que hay que considerar Yo me acuerdo En ese sentido Del maestro Víctor Castro Que nos da clase Sobre elaboración De textos Científicos Académicos Y él comentó En alguna ocasión Sí la libertad Pero los términos En que tú estés analizando En este caso La disciplina ¿No? Él es escritor Y está Y hablaba de la poesía De la prosa Del verso Entonces él decía No puedes de repente Escribir Lo que sea Y decir que ya Es una obra de arte Incluso ayer Viendo a Alex Sinter En la televisión Con Manzanero O sea La crítica que se hace Al reggaetón O sea ellos Desde su ámbito Desde el cultivo De su disciplina De su actividad Ellos se dan cuenta Precisamente De lo que estaba Ocasionando Esta forma De expresión juvenil ¿No? Entonces ellos Ellos hacen una seria Crítica al respecto Entonces Pues se supone Que vamos En el asunto De incluso Observar a los expertos En ese sentido Porque entonces ¿Cómo Podríamos entender Los procesos De enseñanza Y aprendizaje Si aparentemente Nuestro experto Carece de las herramientas Y yo el otro día Lo comentaba Incluso en nuestro Salón de clases Decía yo Somos Creo que todos En el sentido De la diversidad Que se ha manejado Para la parte homosexual No solamente Ellos son diversos Todos somos diversos Así es Y en ese sentido Tendríamos que entender La diversidad Que existe Del otro Pero No estaría yo Pensando Que el otro Es igual a mí Jurídicamente Si hay Toda una cuestión En términos De igualdad Pero Yo no podría Decir Que soy igual A una enfermera Porque ella Tiene las herramientas Y el conocimiento Que no hace Su perfil Del cuidado O una psicóloga Yo no me puedo Recetar Si yo veo Que incluso No tengo la herramienta Que están dotados Los que han Trabajado Y construido En la disciplina Y así vamos Hasta en la parte Teológica No puedes Si que puedes Hacer Hacer estas mesas Y desde Las diversas disciplinas Reflexionar al respecto Entonces Yo lo que observo De repente Pareciera que libertad De expresión Implica Quitarte la palabra Y no dejarte hablar Porque Creo Pienso Que Porque voy a hablar más Y porque no te voy a respetar El derecho De decir lo que tú quieres Este Tengo la razón Y ese es un ejercicio De libertad Yo creo que no Es un ejercicio De imposición de poder Así es Es un ejercicio Incluso fíjate que En un taller De oratoria De cierta universidad Pública Les decían A los alumnos Aquí ustedes Lo que tienen que hacer Es que tienen que hacer Uso del espacio Y de la palabra Aunque no tengan Que decir O ya se haya dicho todo Neta Es así Y imagínate Que te lo están diciendo Y se lo están diciendo Universitarios Se nos están diciendo Gente que se está formando Supuestamente Ya con especialidad De activismo social Yo sí voy a comentar Dónde vimos esos procesos Nosotros tuvimos amigos De una generación Me voy a decir una generación Porque ahorita no sé Cómo estén los procesos Este De intercambio De conocimiento ¿No? De formación Tenemos unos amigos En la UAM Y los amigos De la UAM De repente Cuando nos juntábamos Para hablar de los proyectos De investigación Uno de ellos Llegó a comentar Que por cierto Él es veterinario Llegó a decir Es que usted tiene que defender Su proyecto Contra el otro No le digo El proyecto se defiende solo El proyecto Se sustenta Claro Ni siquiera se defiende Se sustenta Y si no se sustenta No es sustentable Claro Y yo comentaba Por ejemplo Yo tuve oportunidad De ser la maestría En la facultad De ciencias políticas Que me gustaba Que de repente Éramos muchos Cinco o siete alumnos Entonces te puedes Esconder del profesor Y entonces tú tienes Que llegar Y comentar El documento Está elaborado Con estos teóricos Y esto es Lo que quiero abordar Y entonces Ahí ellos incluso Te decían O sea Y en una forma Hasta cordial Respetuosa O sea La verdad es que tú Salías con un sentimiento De que había sido Muy productivo el día Claro Sí Y o sea Un estado de ánimo Este excelente Pero la otra forma En que tú estás Confrontando Y estás peleando Y estás ¿Qué crees? Te sales Sí Con una situación De que no está bien algo Entonces Este No solo no está bien algo Sales desgastado Sí Sales sin saber En realidad Si vale la pena El producto Que estás realizando Si tiene viabilidad En este caso Maestra E incluso Si es con el prejuicio De sentir Que si lo que te dijeron Tiene una línea Imparcial Nacional Y realmente Fundamentada Dentro De lo que sería El humanismo O el cientificismo Diferente Pero O si tiene Más bien que ver Con Quién lo dijo Cómo le dijo Y si le Puedo caer bien O no A esa persona Sí Que en este caso Por ejemplo Yo veía Yo ya soy una persona Formada Lo que tú comentas Le puede ocurrir A quien no tiene Experiencia En la parte de investigación Entonces Cuando a mí me Tenía esas Confrontaciones Yo simplemente decía Pues no sé el espacio Porque no se comprende Hacia dónde va la investigación Entonces ya cuando Llegaba a otros espacios Donde yo Con las otras personas En una forma Este Pues cordial Estábamos intercambiando Pues yo sentía Que avanzaba más En el documento Pero también que observo Hay disciplinas Que no les interesa Lo que tú estás realizando Entonces no hay Ni que perder el tiempo Pero sí es cierto Pareciera que era La dinámica De la UAM De ese entonces Hoy te diré No lo sé No sé cómo esté Esa situación Porque incluso En mi facultad Llegamos a tener Una compañera Que de plano Entrando Entrando Estaba boxeando conmigo Y yo pues Este De una forma Pues este Pues más o menos Cordial Traté Traté de Sí Y se lo dije Y yo se lo dije Yo voy a andar peleando contigo Porque creo que el proyecto Que tú traes Es muy diferente al mío Y qué crees Yo no quiero quedar Bien con el profesor Porque el profesor Y yo nos conocemos Y sabemos El trabajo que hemos ido Realizando a lo largo del tiempo Entonces este No es mi intención O sea ¿Qué observas? Que las personas Con tal de llamar la atención Están en esa situación En confrontación Y en la dinámica No, no libertad de expresión Es otro asunto Es otra cosa Tiene que ver con otra cosa Así es de que veamos La libertad de expresión De Don Galeano En estos titulares De la crónica roja De Latinoamérica Ofuscado por los celos Convirtió Tierna paloma En albóndiga de sangre La mató La mató Se suicidó Arrojándose Desde un octavo piso Sí Se aventó La aventaron Por beber en exceso Se volvió homosexual Porque lo agarraron En un infragante Digo Lo agarraron Y borracho Y borracho no cuenta No cuenta Ana Es el único momento En el que uno se da el permiso ¿No? Sí Robo a un cuadro De una artista ciega Que pintaba de oído Le está creciendo Un hermano gemelo En la barriga Está embarazada Anciano fallece En el cine Mirando tetitas de Sofía Las ficheras Mató a su madre Sin razón justificada Sí, verdad Sí es la sociedad No, y además Está siendo Sin razón justificada O sea ¿Qué puede haber? No hay Es el plus La madre ¿No? Sí Falleció aplastado Por su propio domicilio Las cargas Las cargas ¿No? Sociales De repente Que tienes Puede ser ¿No? Sí Y ahora si quieren Vemos las ventanas Sobre las paredes Escrito en un muro De Montevideo Nada en vano Todo en vino También en Montevideo Las vírgenes Tienen muchas navidades Pero ninguna noche buena En Buenos Aires Tengo hambre Ya me comí la H Mucho, mucho hambre También en Buenos Aires Resucitaremos Aunque nos cueste la vida En Quito Cuando teníamos todas las respuestas Nos cambiaron las preguntas En México Salario mínimo al presidente Para que vea lo que se siente En Lima No queremos sobrevivir Queremos vivir En La Habana Todo se puede bailar En Río de Janeiro Quien tiene miedo de vivir No nace Interesante como Aún en esa situación Juguetona Características Nos va enseñando Nos va dando elementos Para seguirnos formando En esta crítica social En este compromiso social Y hace ataques muy fuertes Más bien denuncias muy fuertes De la descomposición Del tejido social Me llama la atención Específicamente Obviamente por mi contexto Como mexicano El salario mínimo Al presidente Para que vea lo que se siente O sea No estamos en un asunto De reivindicación Social De reivindicación Económica De Que se cumplan Los anhelos Plasmados del pueblo En la constitución No Como a mi me va mal Yo quiero que también Aquel le vaya mal Y ya si le va mal También aquel Ya pues como que Me siento a gusto ¿No? Una estación Perverzona ¿No? Sí Sí Pero si está Está denunciando Cosas interesantes Y además De El Plenasmo De la forma De pensar De Es que en efecto Cuando hablamos De cuál es la finalidad Del ser humano Y es curioso Como en las aulas Encuentras que Los alumnos Te van a decir Sobrevivir Y dices No Tú vienes aquí A vivir Estarás sobreviviendo Aquel que no tiene Los medios Para poder vivir Entonces ¿En qué momento Las palabras Ya no llegan A ser portadoras De la idea Con la que iniciaron? Aparte incluso Platicamos En la mañana Que veníamos En tránsito Hacia acá La doctora Y yo Al respecto De eso Y yo le hacía Distinto Es que realmente Vivir No es lo mismo Que existir Vivir Tiene sesgos Muy importantes Sí de gozo Pero Unos Que no son tan visibles Con lo que llamamos Dignidad Yo puedo existir Como esclavo Pero Como esclavo No tengo dignidad Porque Nada es mío Yo estoy Tratado Incluso menos Que un objeto Y nada más Estoy ahí Para nacer Crecer Y si bien Me va a reproducirme Para darle nuevos Agentes Al sistema Claro Pero no en ese sentido Que tiene Y regreso otra vez A los tótems A los íconos De familia De clan ¿Cuál es el asunto De dejar un estirpe? No tiene el mismo sentido Que el que se reproduce Por reproducirse El que deja un estirpe Es su legado Es su proyección En el tiempo Y en el espacio Es decir Esto que Yo construí Que es tan importante Merece Que se siga Conservando En la especie Es el trasfondo Nosotros incluso Y hablando De los menesterosos ¿Cuál es el sentido De reproducirse De una gente En condición de caer? No toma mi conciencia No hay conciencia De la parte reproductiva Entonces Pero por ejemplo Incluso tú estás marcando Pero si lo usan Si se usa O sea Para fines de sobrevivir Así es Y por eso regresaba Al punto de dignidad Pero perdón No y aparte Por ejemplo De repente Incluso el concepto De estirpe De repente Pareciera que Estamos hablando De esos sectores Que han logrado Una fortuna La nobleza europea Con ciertas características Y están pensando En que si es importante El nacimiento De alguno de los hijos Pero por ejemplo Las personas De un sector De repente Y a propósito De las políticas De población O de políticas públicas De salud sexual Y reproductiva Y el rollo De la familia Pequeña vive mejor De repente Te la crees Y estás teniendo Uno o dos hijos ¿Sí? Otra Tenemos también grupos Que les ha tocado La parte de la crisis social Y que no ven Como importante O significativo Tener familia Entonces Esa famosa Sociedad X ¿No? La sociedad X Que en algún momento Ahí hasta los tindiriches Llegaron a decir Somos la sociedad X ¿Eh? Pero ya te está hablando De una situación Desde el punto de vista económico Yo hablo de generación Pero no de sociedad O generación X Me parece que la manejan Y este Pero ya te está marcando Ya te está marcando Precisamente la percepción Que tienen ciertos grupos Sobre la parte De la reproducción Entonces Digo Si es interesante Porque estás tú Observando Precisamente Desde diversos ámbitos Pero también Me parece que hay un perfil Por ejemplo De hombre Que pareciera que No sé si su realización Es la parte reproductiva Tenemos un amigo ahí Juan Juan Que tiene un resto de hijos Y que de repente Pareciera que va Junto a Junto acompañado Con el reconocimiento social Pero también Con la creación De pequeños negocios En donde a cada uno De los hijos Y las esposas Las tiene trabajando ¿No? Entonces Tendríamos que estar Observando Todos estos perfiles De percepción Que tienen Los hombres En relación a la parte De la reproducción Y quizás hasta las mujeres De la parte de la reproducción No, quizás Ellas tienen que ser Tomadas en cuenta Sí Maestra Sí Aquí Yo nada más Distinguir Un poquito De que El asunto De la reproducción Tiene diferentes Connotaciones Dependiendo del estrato Y dependiendo del género Tiene diferentes Connotaciones Y regreso Si a la parte Nada más De la parte De separar Que no es lo mismo Existir Que vivir Para que yo pueda hablar Decir que vivo Tiene que haber Dignidad Si no hay dignidad No estoy viviendo Y la dignidad Incluye muchas cosas Muchas cosas No es nada más La parte de la satisfacción De las necesidades biológicas No es eso nada más Es una parte Parte de todo Existen cosas Que van más allá Incluso me voy a ir Al punto máximo Según las teorías De Maslow Que es la parte De autorrealización Y la parte De autorrealización Tiene que ver Cuando ya A lo mejor No hay una O mejor dicho No hay una Remuneración Económica Financiera Sino que es Lo que yo Estoy dejando De trascender Como mi huella En un espacio Atemporal Adimensional Incluso a lo mejor Ni siquiera Para la siguiente Generación Sino para la humanidad Entonces en ese sentido Hay que entender Que solamente Podemos hablar De dignidad Cuando todas Esas esferas Cuando todas Esas gamas Se cubren Y no necesariamente Tengo que ser Escritor Pintor Escultor O político O un gran atleta Para trascender Hay hombres Que desde su pequeña Y sencilla Labor Económica Un campesino Un maestro De escuela primaria Han sido trascendentes Por lo que han Dejado Ahí A futuras generaciones Marcan Recuerda un poquito El sentido Que dice Que haya habido Maestros Para una hora Para una clase Para una materia Pero los maestros Para la vida Se cuecen Diferente Y aquí Yo creo Que tiene que ver Mucho Con este sentido De dignidad De vida Y de saber Vivir Que no Que muy poco O nada Tendría que ver Un momento dado Con el simple Hecho de existir ¿Y este otro poema Maestra? Otro poema Es mi idea Maestra Pero los amigos Busquen El maestro Galeana Galeano Ventana Sobre los Culebrones El derecho De nacer Fue el radioteatro médico que en algún momento su madre se embarazó y que estaba en esa disyuntiva de tenerlo o no tenerlo. En la Cuba de los años 50, terriblemente clasista y racista. Ajá, y que pues bueno, incluso eso es hoy propaganda de los grupos de derecha para estar promoviendo ese derecho a la vida, ¿no? Que de alguna forma ha entrado en debate en algunos países de América Latina. Entonces, sí, como que se vuelve incluso actual revisar a Galeano por todas estas frases que rescata y que nos las pone para el análisis, la reflexión y de repente hasta para la crítica, ¿no? Entonces, estamos viendo en este contexto en el que se mueve tanto el espíritu de Galeano como quizás el espíritu de América Latina, ¿no? Nada más que le da orden y le da voz. Lo más curioso es que entonces, en efecto, los medios masivos de comunicación son educadores informales. Sí, son educadores. Porque ustedes empezaron, a mí me hace recordar, a mí me hace recordar, dice una, si te hace recordar quiere decir que sin darte cuenta ya ahí traes una información que no sabes ni cuándo ni cómo la vas a utilizar, ni cuándo ni en qué momento la vas a vertir en un entorno para entender parte del mundo. Sí, y que además es una información que tú fuiste absorbiendo desde muy corta edad. Por eso se ha quedado también muy marcado. Y, bueno, y él con las frases que está poniendo te hace recordar que incluso si las tiene, él también fue parte de esa generación que le tocó revisar toda esta cuestión de una publicidad, ¿no? Que está promoviendo este nacimiento de niños que de repente, pues por alguna cuestión, el padre o la madre no quería tenerlo, ¿no? Entonces, él lo está marcando y que de alguna manera mueve a la nación en la reflexión. Incluso esto de... Pero no sé si en la reflexión o en dar por hecho un estereotipo que ahí ya te vendieron. Pues no lo sé porque de repente pienso en este poema, pero también pienso en la frase que pone en el caso mexicano, ¿no? Este, que está pidiendo que salario mínimo para el presidente. Y pareciera que... Y eso es una cuestión que vives cotidianamente, ¿no? Puedes estar yendo a una marcha y reflexionar al respecto. Puedes estar debatiendo sobre algún salario y pensar al respecto. Entonces, pareciera que está en el imaginario colectivo ciertas frases que en algún momento por alguna cuestión salen a flote, ¿no? Y las puedes analizar. Claro. Yo quisiera cerrar con dos temas. Ajá. Ahorita, por lo que planteas, me hace reflexionar en dos asuntos. Yo siento que Clamity James es galeano mismo. Claro. Es galeano mismo. Es galeano mismo... Entrando al mundo. Este latino, este hombre que tiene que cabalgar por diferentes rumbos, perdiendo en cierta forma su arraigo y al perder el arraigo pierdes parte de la identidad al tener que emigrar de un territorio que él es intolerante a su prosapia, a su forma de pensar y tiene que emigrar a Argentina y después a España, pero que sigue queriendo regresar incluso la autocensura y el autoexilio que en un momento dado se impone. Claro. Y que él está planteando, dice, yo lo único que hice fue medio arreglar las condiciones del burdel, pero el burdel sigue siendo el burdel. Ajá. Entonces no hay mucho aparentemente que dijera que se puede hacer y cierro con otro punto nada más, el tema de la reflexión. En alguna ocasión cuando con la doctora estábamos desarrollando los materiales para, que por ahí comerciales, hicimos para ecología humana. Ah, sí, una ontología. Una antología. Parte de lo que está alrededor del debate de la selección de materiales, yo le comentaba a la doctora que existe un método de educación formal y uno informal y que tristemente es más poderoso el método informal que el formal. Y ahorita tú lo enfatizabas, ¿qué es el método informal? Sí tiene que ver la radio, sí tiene que ver la televisión, sí tiene que ver los medios masivos de información, no digo de comunicación, de información, porque comunicación tendría que haber intercambio, pero bueno, entonces medios masivos de información. Pero más grave es cuando estamos recibiendo información creada a partir de sofismas en las pláticas de las tías, de las abuelas, de los compañeros, de los amigos. Recuerdo que una ocasión, estando en clase de pastoral, entró el ministro, el sacerdote, el pastor que nos daba la clase pastoral y nos pregunta, cuando una pareja llega al hecho en nupcial, ¿cuántas personas llegan? Y fue una pregunta desconcertante, porque en ese momento dijimos, pues, ¿de qué religión dijimos que somos? Claro, sí, claro. Pero cuando él nos aclara el punto... ¿Y de dónde lo está viendo? Sí, que no llegan dos entidades libres, dos individuos, dos sujetos a conocerse, a compartir, a entregar, sino que llegan dos elementos, dos entidades, dos individuos, dos sujetos viciados, prejuiciados por todas las experiencias y malas informaciones, pues eso ya fue una orgía, ¿eh? Exacto. Y entonces, estos asuntos se vuelven graves, delicados, peligrosos, porque en el mismo sentido lo pongo. Estas pláticas, voy a comentar, cuando alguien comenta en una charla de sobremesa o en la esquina con la comadre de que alguien le está poniendo el cuerno a otro alguien, dice, se lo ganó. La información que el individuo se lleva y que está en formación es que eso es válido, es permitido. Sí. Cuando alguien le pega a la otra, cuando un varón le pega a una mujer... Se lo merecía. Y el otro dice, es que quién sabe qué le habrá hecho a la otra, yo estoy validando. Entonces, lleguen a ser más poderosos. La educación informal que la educación formal. Y regreso al punto que nos empujaba Galeano a meditar desde el arranque de esta mañana, la parte formativa del individuo. Si no entendemos que cada piedra que arrojemos al estanque tiene consecuencias, tiene reverberancias, tiene repercusiones, tiene consecuencias, cuidado, mucho cuidado. Y a mí, bueno, yo celebro mucho que nos estás compartiendo, poder reflexionar al lado de la lectura de Galeano, porque nos hace recorrer de todo. Sí, sí, sí. Cerrar significa que estamos por terminar. Pues se supone, pero yo no veo, le veo... Yo no veo claro. Yo no veo claro aquí al amigo. Pero vamos a tener que terminar nosotros, porque no sé si vieron. Ya llevamos como muchas horas. Dos horas. O más. Sí, sí. ¿Me notaste? Bueno. Ok, entonces, si quieren les leo a este, que es chiquitito, y después si quieren empezamos a cerrar. Nada más, déjame comentar rápido algo al respecto al que habla. Y lo quiero retomar porque desde hace rato tú ibas a comentar algo de quién habla. Ajá. ¿Sí? Y de repente, yo no sé si a ti te ha pasado. Estás hablando con alguien y de repente yo comento con el maestro Antonio, de repente escucho al abuelo, de repente escucho a su papá, y de repente escucho al chavo Neller, y después, ahora sí ya al maestro. Al padre Neller. Al padre Neller. Entonces, eso es bien interesante porque estás como en esa reflexión de tus otros yos que están ahí hablando, ¿no? Y está muy canijo porque entonces en la toma de decisiones, ¿quién es el que está dominando a los otros, no? Toda la burla. Que es lo que, sí, pero si fuera toda, sí saldríamos como en la película de demonios, ¿no? O sea, todos somos, ¿no? Todos somos uno. Hay un yo que representa y se van turnando. Claro. Según la situación, según el evento, según la reflexión, se van turnando. Sí, se supone que entonces es según el momento, de repente es un momento en el que a lo mejor la otra persona le está proyectando cierta situación y sale, por ejemplo, yo de repente que me asusta mucho, me sale el abuelo alemán ahí diciéndome cosas, yo, ¡ay, caray! ¿Dónde estuvo ese asunto? ¿Vas a ser retro? Sí, ¿me crees? Sí, sí, porque es muy denso, muy pesado, muy rudo, pareciera que es como un témpano que no te permite pasar más allá, porque también que observas está hecho en un momento histórico. Sí, no hay vuelta de hoja y además es un ser con muchos valores militares, honor, justicia y no hay vuelta de hoja para hacer dos pasos hacia atrás. Tienes que, o vas con él. Pero tiene una finalidad, por eso él lo rescata al momento de realizar, construir su personalidad. Claro. Porque ese personaje, así como lo diseña a partir de ese otro alguien, tiene una finalidad dentro. Así es. Entonces, como herramienta, como estrategia cognitiva. Cognitiva, sí, claro. No, ¿verdad? Sí. Muy bien, maestra. Ahora sí, ya. Dice, a orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora de la dios. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza mejor. Así manda la tradición. Entre los indios del noreste de América, el artista que se va a ir, va a entregar esta obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. No hace parte de él. Eso es una forma de reorganizar las condiciones, ¿no? Sí, claro, cuando las haces tuyas, cuando dejan de ser un objeto intangible fuera de ti, cuando es un objeto nada más y cuando lo transmites el sujeto, que son ideas, que son conceptos, que son sentimientos, cuando ya no es tú, somos nosotros, ¿no? El sentido, digamos, muy judío, muy hebreo, de las iglesias primitivas del koiné, el nosotros, la comunión, ¿sí? Sí, así es de que maestra, ¿qué opina? Le voy a buscar el final. Pues interesante, porque incluso un poquito regresándonos al asunto del recordar a partir de ciertas cuestiones informales hasta el oler un guisado, te hace recordar cosas. Ay, aquí huele como cuando cocinaba el entalado. Ay, me acuerdo cuando nos hacían los elotes. Ay, a mí me haces evocar parte de lo que es la espiritualidad hebrea. Cuando dice que tú le debes de enseñar a tus hijos estas palabras que yo te doy al inicio de la jornada, durante la jornada y antes de que te vayas a tomar, a dormir en tu lecho. Claro. Que aquí los tres símbolos. En la mañana es en el nacimiento, el amanecer. En el transcurso del día es a lo largo de la vida, con todas las acciones cotidianas. Y que aún con tu acto de tu muerte, tú debes de estar enseñando a tus hijos. O sea, es un asunto muy interesante porque estamos hablando de la percepción de los pueblos amerindios. Y cómo pareciera que tienen pasos concomitantes, porque pareciera que incluso están hablando lo mismo. Ahí está la vasija, ya me voy, voy de salida. Sí. Pero esto es tu legado. Tuyo, exacto. Es tu legado, es lo que es tuyo, ¿no? Sí. Interesante el tema. Sí, nuestro legado a fin de cuentas son las palabras en este programa. Así es. A mí me gustaría leerles lo último de Galeano, sugiriendo por favor que lean el autor, que busquen. Y que a través de este autor podamos tener una mejor reflexión sobre nosotros, sobre la vida y sobre lo que nos dijo este pequeño cuento de quién soy, qué quiero y... Y a dónde voy. A dónde voy, ¿no? Que no es exclusivo de las mujeres. No, y que incluso hasta lo pone ahí, ¿no? Va hacia el destino. Vas hacia el destino, vas hacia el sur, hacia el destino. Y no puedes regresar al origen. O sea, no se puede, tienes que seguir hacia adelante, ¿no? Sí, no vas para el norte, ¿eh? Vas para el sur. Claro. Y que es una necesidad a veces psicológica, ¿no? Es regresar al vinte materno para sentirnos en confort, tranquilos, que nadie nos moleste. Pero no. Pero no. Una vez que fuimos expulsados de ahí... Ya no puedes regresar. Es un viaje sin boleto de regreso. Así es de que con este me despido yo. Con esto despedimos al autor y para futuros programas tendremos otro autor. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ajá. Pues no nos queresta más que agradecer. ¿Qué es sobre este libro? Una mesa remendada, unas viejas letritas móviles de plomo o madera, una prensa que quizá Gutenberg usó, el taller de José Francisco Borges en el pueblo de Becerros, en los adentros del nordeste de Brasil. El aire huele a tinta, huele a madera. Las planchas de madera en altas pilas esperan que Borges las talle, mientras los grabados frescos recién despegados se secan colgados de los alambres. Con su cara tallada en madera, Borges me mira sin decir palabra. En plena era de la televisión, Borges sigue siendo un artista de la antigua tradición del cordel. En minúsculos folletos cuenta sucedidos y leyendas. Él escribe los versos, talla los grabados, los imprime, los carga al hombro y los ofrece en los mercados, en los pueblos, cantando en letanías las hazañas de gentes y fantasmas. Yo he venido a su taller para invitarlo a que trabajemos juntos. Le explico mi proyecto, imágenes de él, sus artes de grabado y palabras mías. Él calla y yo hablo, y hablo y explicando, y él nada. Y así sigue siendo hasta que de pronto me doy cuenta. Mis palabras no tienen música, estoy soplando en flauta quebrada. Lo no nacido no se explica, no se entiende, se siente, se palpa cuando se mueve. Y entonces dejo de explicar y le cuento. Le cuento las historias de espantos y de encantos que yo quiero escribir. Voces que he recogido en los caminos y sueños míos de andar despierto. Realidades deliradas, delirios realizados. Palabras andantes que encontré. ¿O fui por ellas encontrado? Le cuento los cuentos y este libro nace. Muchas gracias, Laurita. Es un gusto tenerte aquí y te esperamos para el próximo sábado. Que bueno, en realidad es tu programa porque tú nos traes a los autores. Con otro autor. Con otro autor, maestro. Claro. Y también a ti, maestro Antonio, que bueno, nos enriqueces con toda la reflexión que nos hace llegar. Y sobre todo a ustedes que nos están sintonizando. Agradezco mucho al señor Roberto Villaseñor que nos presta el espacio. Y ahí va el Prado que desde la cabina nos está hoy apoyando. Muy buenas tardes. Hasta el próximo sábado. Les agradezco mucho. Soy Guadalupe Marcela Torres Escuela. Adiós.